Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis hermanos, estamos en vivo, una noche más en este bonito espacio que el señor me regaló, un espacio para compartir de nuestra fe, un espacio para aprender, un espacio también para fortalecer la fe, para hablar de música, para hablar de noticias de nuestra santa iglesia católica, también para conocer testimonios, hablar con sacerdotes, realmente es muy bonito pues todo lo que está sucediendo con este espacio de todos los días a las ocho y media de la noche, todas las personas que se están conectando, por favor, pueden escribir en el chat si me escuchan bien, si me ven bien y también de qué lugar se están conectando, que es muy importante que me escriban de qué lugar se están conectando, pues mientras se conectan, mientras están comentando, vamos a darle acá la bienvenida, porque como ven, no estoy solo, ok, de hecho pues esto es un testimonio que me tiene bastante emocionado, estoy acá expectante, así que ustedes tampoco, no se muevan ni un segundo, porque este testimonio va a estar espectacular, nuestra hermana Gretel desde Costa Rica, bienvenida, ¿Cómo estás Gretel? Muchas gracias hermano, este, pues muy agradecida con el señor, ¿Verdad? Que me permite compartir este, este momento tan hermoso, ¿Verdad? Este, aquí con los hermanos, con usted, muchísimas gracias hermano, de verdad me siento muy privilegiada, el poder estar en su canal, y pues aquí esperando, ¿Verdad? Poder ya empezar y hablar para que el señor Jesús haga su obra en cada uno de nosotros, y y que nuestra madre santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros que estamos aquí conectados. Amén, amén, y bueno, antes de empezar de a que Gretel pues cuente su testimonio, yo les voy a contar por qué estoy emocionado, ¿Ok? Porque obviamente cada testimonio tiene algo especial, el señor nos va mostrando cosas dentro de cada testimonio, ¿Ok? Y por ejemplo, hay veces que los testimonios que compartimos de hermanos protestantes que pues regresan a la iglesia católica, pues la mayoría de las veces, como me sucedió a mí, por ejemplo, que éramos católicos tibios, católicos laipos, solamente por tradición, nunca íbamos a la misa, nunca íbamos a la iglesia, nunca leíamos la biblia, ni el catecismo, no íbamos a ningún retiro, no sabíamos nada, ¿Ok? Éramos católicos ignorantes y terminamos siendo protestantes, ¿Ok? Pero luego, por misericordia de Dios, como fue en mi caso, ¿Ok? Me trajo de regreso a casa. Entonces, de estos testimonios hay mucho, hay mucho de, como digo, católicos que se fueron a la iglesia protestante y luego regresaron, ¿Ok? En el caso de nuestra hermana Gretel, es algo bastante distinto, ¿Ok? ¿Por qué? Porque la hermana Gretel nació en un hogar totalmente evangélico, ¿Ok? De hecho, pues ya luego vamos a hablar sobre eso, pero pues me mostró fotografías, pues de, de la congregación, pues de sus padres y pues son de estas congregaciones, no sé si son pentecostales, pero luego me vas a hablar sobre esto, porque pues son de los que se tiran en el piso y pues hacen allí como show y todo este tipo de cosas. Y ella creció en este ambiente, ¿Ok? Y luego pues ella nos va a contar cómo y por qué decidió hacerse cristiana católica, ¿Ok? Pero antes de conocer ese testimonio de cómo te convertiste de una niña, joven, mujer, en evangélica, en católica, pues me gustaría conocer cómo fue tu fe de niña en la iglesia evangélica, pues iba los domingos a misa, participaba, cuéntame cómo fue vivir en una casa con un pastor evangélico. Bueno, hermanos, nosotros somos tres hermanos, ¿Verdad? Este, yo soy la mayor de mis hermanos, y este, nosotros siempre nos criamos con una fe, y pienso que muy unida, porque recuerdo los miércoles, ¿Verdad? Donde era como un día específico, ese día miércoles, donde nos reuníamos como familia, y este, orábamos, ¿Verdad? Unos por otros, mi hermano por mí, mi papá por mí, o sea, era, era, este, un miércoles donde nos dedicábamos a sentarnos en la sala, como familia, y este, bueno, mi papá, pues, nos leía la palabra del Señor, y este, y nosotros, este, escuchábamos, opinábamos, ¿Verdad? Acerca de la palabra que habíamos entendido, y este, después era el momento de la oración, ¿Verdad? Donde orábamos unos por los otros, y si había rencillas entre mis hermanos, ¿Verdad? Y así, pues, era el momento de pedirnos disculpas, pedirnos perdón, nos abrazábamos, y llorábamos, y, ¿Verdad? O sea, era un momento, eh, muy bonito, ¿Verdad? Esos miércoles, este, crecimos, este, ¿Verdad? Bastante, por ser hijos de pastores, ¿Verdad? Este, muy, muy bíblicos, ¿Verdad? Entonces, eh, todo era solo Biblia, 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 entonces, nos criamos como, eh, todo, ¿Verdad? Que fuera en torno a, a la palabra del Señor, los domingos, obviamente, a los cultos, ¿Verdad? Eh, recuerdo, ¿Verdad? Que era como desde las nueve de la mañana el culto, hasta la una de la tarde, casi. Salíamos, y entonces, mi papá, ¿Verdad? Eh, eh, él, este, compartía con otros pastores, entonces, mi casa siempre estaba llena, ¿Verdad? Siempre. De hermanos de la iglesia, de pastores, entonces, ¿Verdad? Los domingos era tardes de domingo, ¿Verdad? En, con los pastores, ¿Verdad? O con gente de la comunicación, entonces, mi papá le gusta mucho cocinar, entonces, ¿Verdad? Todo mundo, ay, vamos, porque, ¿Verdad? Este, el pastor va a cocinar, y, ¿Verdad? Y todo mundo feliz, ¿Verdad? Este, fue, fue una infancia muy bonita, a pesar de que, de que, este, y obviamente uno como por ser hijo de pastor, pues, tú te crías como en un cuadrito, ¿Verdad? Como en un ambiente. O sea, como muy estricto. Exacto, porque, de ahí eres el hijo del pastor, y tienes que dar el testimonio, ¿Verdad? Entonces, eh, tenías que adaptarte, ¿Verdad? A no poder hacer muchas cosas que tal vez como en tu, en tú, tú quisieras hacer, puesto que sabía que, o sea, ya era la, el hijo del pastor, y el hijo del pastor, ¿Verdad? Estaba como en la mira, entonces, siempre fue como, como esa manera de, ¿Cómo explicar? Como de estar como en ese cuadrito, ¿Verdad? En ese mundo cuadrito donde, donde no te puedes salir de ahí porque si eres el hijo del pastor, ¿Verdad? Entonces, pero sí, ok. Muy bonito, recuerdo las navidades, las navidades, a pesar de todo lo que digan, ¿Verdad? Los hermanos protestantes, pero era una navidad muy bonita, porque, porque recuerdo mi papá, este, haciendo el árbol, era el árbol que pegaban más arriba, ¿Verdad? En el té. Ah, pero, pero sí, sí celebraban navidad, porque hay, hay evangélicos que no celebran navidad, ok. Sí, sí recuerdo celebrar la navidad, este, y nos gustaba alrededor del árbol, pues, adornar el árbol y poner la estrella, papá lo subía en el hombro, y entonces nosotros colocábamos la estrella, los regalos, ¿Verdad? El momento de que todo el mundo vaya a dormirse, porque, ¿Verdad? Vienen los regalos. Obviamente, pues, no celebran exactamente lo que es, ¿Verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero sí, este, sí, esa tradición de poner el árbol de, de navidad. Ah, ok, era más que todo como por tradición, ¿Ok? Exacto. Ok. Bueno, ahora, eh, hablas, pues, de una infancia bastante bonita, eh, una infancia, pues, llena, eh, de fe, una, una infancia, pues, donde tus papás, según lo que ellos creían, eh, te inculcaban lo que era, eh, la fe, lo que era, eh, el amor a Jesucristo, lo que era la iglesia, eh, obviamente tú como niña, pues, no te podías cuestionar absolutamente nada de eso, porque, pues, nuestros padres nos dicen, esto es así, y nosotros, pues, no tenemos comparación de nada, y por supuesto, eh, podemos, eh, no, 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 no podemos nunca debatir, ¿Ok? Ahora, en esa, eh, en esa niñez, adolescencia, eh, pues, como dices tú, se cohibían de hacer cosas porque, pues, eran la, los hijos del pastor, hubo alguna vez como un momento de querer ya, porque cuando ya uno está un poquito más grande, uno quiere ver si hay otras cosas, ¿No? Entonces, no sé si en algún momento se tocó el tema de la iglesia católica, porque obviamente, pues, las catedrales y más grandes de las ciudades, todas obviamente son católicas, eh, eran de estas iglesias, eh, protestantes, totalmente anticatólicas, que los católicos eran el demonio, ¿Qué se hablaba en casa de los católicos? Sí, hermano, bueno, este, eh, recuerdo, bueno, mis papás, este, hasta donde yo entiendo, ¿Verdad? Ellos sí se casaron dentro de la iglesia católica. Ah, ok. Dice que, este, yo fui bautizada dentro de la iglesia católica, mis primeros. Ah, ok. Entonces, pero ellos sí se alejaron, ¿Verdad? Entonces, eh, recuerdo que mi abuelita, ¿Verdad? Que paz descanse, el año pasado la perdí, que ella fue mi mentora en todo eso. Porque ella siempre, este, íbamos a la casa de ella, y ella siempre tenía como sus imágenes, y sus cosas, ¿Verdad? Y su rosario, y todo. Entonces, mamá siempre, recuerdo cuando íbamos donde ella, que ella siempre decía, ay, ya está mi mamá, ¿Verdad? Con toda su, su idolatría, ¿Verdad? Guau. Pero, obviamente, pues, era la casa de la abuela, pues, ¿Verdad? No, no se podía comportar mucho. Pero sí, cuando ya llegábamos a la casa, entonces, sí, habían como comentario, de que, ay, que mi abuela, ¿Verdad? Nunca va a dejar la iglesia católica, que nosotros le hablamos, y es cierto, hermano, o sea, siempre la invitaban a todas las campañas, este, de la iglesia. Ni tu abuela nada. Y mi abuela, ella, pues, acompañaba, los acompañaba con mi abuelo, pero ella era siempre como muy aferrada, ¿Verdad? A su fe. Y, este, entonces, cuando, recuerdo cuando, este, mis papás, ya se, ellos se se apartan, ¿Verdad? De la iglesia. Recuerdo que yo en, en primero de la escuela, y en primaria, que más o menos, tiene uno como unos siete años, una cosa así. Este, acá en mi país, más o menos, es como a esa edad, que está uno como empieza la escuela, ¿Verdad? Entonces, la primaria, y, este, todavía, en el primer trimestre de, este, la escuela, yo recibo religión. Entonces, recuerdo a una profesora, ¿Verdad? Que, gracias a eso, es que estamos aquí, ¿Verdad? Pero, ¡Qué bendición! Recuerdo, ajá, recuerdo que ella, este, contó la historia de la Virgen de Fácil, que se le había parecido a los niños, y, y ella nos contó esa historia. Entonces, bueno, ya mis papás, pues, ¿Verdad? Entran a la iglesia y todo, pero, hermano, esa historia me quedó tan, pero tan grabada aquí, ¿Verdad? Y aquí, que yo decía, este, o sea, ¿Por qué, si ya me habían enseñado, ¿Verdad? Dentro de toda la, el crecimiento, ¿Verdad? De niñez y de adolescencia, que, veis, la Virgen María, veis, es Satanás personificado, ¿Verdad? Que, supuestamente, ellos, eh, dicen que María se viste de ángel de luz, como habla la palabra, entonces, para engañar a la gente en las apariciones. Entonces, este, pero yo siempre, eso lo tenía aquí, y aquí, que ¿Por qué, este, si la palabra de Dios decía, que, que el reino del Señor es de los niños, y que no dejaran, este, o sea, que, que permitieran que los niños se acercaran a mí, dijo Jesús, ¿Verdad? Entonces, si ellos eran almas puras, y me habían enseñado a mí, ¿Verdad? Acerca de que, ellos eran, este, o sea, el reino de Dios era de ellos y todo, entonces, yo siempre, hermano, me cuestioné, o sea, siempre, desde esa historia en adelante, siempre me cuestioné, ¿Por qué? O sea, ¿Por qué la Virgen María, que supuestamente era, este, Satanás, se le había parecido a unos niños, que eran niños puros, que eran niños, este, que eran del, que el reino de Dios era de ellos, entonces, como que eso, no sé, como que eso no me calzaba, ¿Verdad? Eso me tenía siempre como con aquella cosa en la mente y en el corazón, porque no me parecía como lógico, ¿Verdad? Pero bueno, igual, este, se oía muchas cosas en casa, ¿Verdad? Los idólatras, este, jamás, este, un rosario, porque el rosario son humanas repeticiones, siempre con aquel, ¿Verdad? Era un discurso anticatólico completo. Exacto, siempre, ¿Verdad? Este, no, jamás, este, Dios guarde, bueno, las procesiones, y aunque sea uno niño, quería tal vez ir a ver, pero tal vez, este, de y no, ¿Verdad? Porque no se podía participar, ¿Verdad? De esas cosas, y era, era malo, ¿Verdad? Entonces, este, siempre, siempre, no sé, ellos siempre nos inculcaron como, lo siento así, como un odio, ¿Verdad? Hacia, este, la iglesia católica y hacia los católicos. Muy extraño, sí, hermano, porque habíamos estudiado mucho sectas, ¿Verdad? Lo que eran castigos de Jehová, murmones, adventistas, ¿Verdad? Y todo lo que tendría que ver con las sextas, pero el asunto era con la iglesia católica, ¿Verdad? O sea, siempre es ahí, ¿Verdad? Como, como ese, esa manera de que busco versículos que se pueda acomodar de tal manera que yo pueda, eh, refutar. Claro. Este, la religión católica, ¿Verdad? Entonces, recuerdo haber leído libros, mi papá, como, y como ya saben, ¿Verdad? Él, este, es pastor, entonces siempre tenía la biblioteca llena de libros, y a mí eso siempre me ha gustado, a mí me ha gustado mucho leer, y entonces recuerdo haber encontrado más de un libro, ¿Verdad? Que hablaba de la, de la iglesia católica, entonces, pero todo siempre en contra, ¿Verdad? Siempre en contra. Y, y hubo un libro que recuerdo, leí, este, que hablaba, bueno, que el papa era el anticristo, que la Virgen María, pues, ¿Verdad? Era las diosas antiguas, ¿Verdad? Que la iglesia católica las metió, y bueno, todo el enredo de eso. O sea, esos libros existen, o sea, no, no, no son solo cuentos que dicen los evangélicos, sino que existen libros para hablar mal de las creencias católicas, ¡Wow! Correcto, sí, de hecho, este, este que leí me impactó, fue uno de los que me impactó más, porque ahí fue como el odio, como, ¿Verdad? Así, más. Fue creciendo, claro. Exacto, porque, este, hablaba todo hasta la vestimenta del sacerdote, qué significaba el trono que se sentaba el papa, por qué decía que el papa era el anticristo, este, o sea, fue, este, realmente, digamos, algo que ese, como, esa cosa, ¿Verdad? De meternos en la cabeza, y lo curioso es que la iglesia católica, ¿Verdad? No de otras sectas, ¿Verdad? No, no, incluso, incluso otras iglesias, pues, primitivas, si lo podemos decir, luego de, de, de esta reforma protestante, como, pues, los luteranos, los anglicanos, que, pues, tienen, aún conservan parte, pues, de su doctrina católica, pues, no se meten con esas iglesias, sino directamente con la iglesia católica. Sí, correcto. Entonces, bueno, y te enseñan todo eso, este, en ese libro, también había leído acerca de la Virgen María, ¿Verdad? Todo lo que es la doctrina errada, ¿Verdad? Hacia ella, y ese odio, ¿Verdad? Que se le incurca, ¿Verdad? Este, hacia, pues, no creer en la Virgen, ¿Verdad? Entonces, de donde ellos, de donde supuestamente la iglesia católica sacaba, este, de decir que la Virgen María, y bueno, todo la, todo el, el, el horror, digo yo, ¿Verdad? Acerca de, de, de nuestra bella madre. Pero, este, hermano, siempre, o sea, a pesar de que yo leía esos libros, a pesar de que era hijo de pastores, y, y, y nos, nos metían mucha Biblia, mucha, muchos cursos, porque como éramos hijos de pastores, pues, teníamos que estar preparados, ¿Verdad? Entonces, recuerdo mis vacaciones de, ya de escuela, de colegio, que no era como cualquier otro muchacho, que estaba deseando salir de vacaciones, y, y irse para la playa, o, ¿Verdad? No, sino que era, este, y, este, meterse a un instituto bíblico todo un mes, ¿Verdad? Y llevar hermenéutica, que llevar sectas, que llevar, o sea, era todo un, de una preparación, ¿Verdad? Entonces, más que, que tú tienes que dar testimonio, porque tu papá es hijo de pastor, eres hijo de pastor, perdón, entonces, que tu papá es pastor, tienes que estar preparado, ¿Verdad? Claro, de hecho, de hecho, disculpa que te interrumpa, porque estás tocando un tema que es bastante importante, ¿Ok? ¿Por qué? Y espero que no se te vaya el hilo en lo que estabas contando, porque cuando un protestante, cuando un evangélico cuenta su testimonio, y, pues, habla de su conversión al catolicismo, una de las primeras cosas que dice el evangélico es, nunca fue cristiano, nunca estudió, nunca fue evangélico, o sea, como desmeritando, que porque se convirtió al catolicismo no sabía absolutamente nada, ¿Ok? De hecho, ayer estuvimos acá a Santiago Larcón, pues, un chico que tiene conocimientos bíblicos fantásticos, teológicos, y pues, gracias a eso, regresó a la iglesia católica. En el caso tuyo, estás hablando también de una preparación bastante grande, y creo que esto da un plus adicional a tu conversión, ¿Ok? Así que, pues, continúa acá con el testimonio. Sí, hermano, entonces, la preparación siempre fue así, ¿Verdad? Entonces, crecí en mi adolescencia, prácticamente, me metía en los institutos bíblicos, ¿Verdad? Porque de ahí, este, tienes que apoyar, dir, a tu papá, que es el pastor, ¿Verdad? Entonces, si no había alguna maestra de escuelita dominical que le diera clases a los niños, ¿Verdad? Que esa es otra cosa, ¿Verdad? Que los niños los empiezan a adoptar desde muy chiquitos, entonces, ¿Verdad? Este, si no habían maestras, pues, de ahí, la hija del pastor tenía que estar preparada, porque tiene que darle clases a los niños, ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿Verdad? Que si el muchacho de la música no llegó, ¿Verdad? Y los hijos del pastor tienen que, pues, hacerlo, ¿Verdad? Entonces, es una preparación, digamos, bastante fuerte, ¿Verdad? En cuanto a doctrina. Este, lo único que sí, hermano, no recuerdo nunca haber estudiado, era el origen, de dónde veníamos, nunca. Claro, la iglesia en primitiva. Ajá, de dónde habíamos, de dónde veníamos, este, quién fundó nuestra nuestra iglesia, porque mis papás eran pentecostales, entonces, ¿Verdad? Solamente como lo que los otros pastores le habían enseñado a mi papá, era como lo que iba como en la línea, ¿Verdad? Entonces, este, no sabían, o sea, nunca supe, ¿Verdad? Hasta ahora, ¿Verdad? Que ya es diferente, pero hasta ahora es que ya me doy cuenta de dónde, de dónde viene la doctrina pentecostal, por qué fue que surgió y todo, pero en ese momento yo no lo sabía. O sea, no, no, nunca, nunca recibí, que yo recuerde, ninguna instrucción dentro del Instituto Bíblico acerca de, de dónde veníamos, ¿Verdad? Este, sí, mucha, mucha Biblia acerca de cómo, yo lo siento así, hermanos, no sé, ¿Verdad? Pero de cómo atacar a la iglesia, a la iglesia católica, no tanto ni a las sectas, sino es como más a la iglesia católica. Entonces, para ti era un reto saber que tenías, no sé, compañeros del colegio, o, o amistades que tú podías sacar del catolicismo y llevarlos a, sí, a la iglesia. O sea, ese, ese era como uno, como un objetivo primordial. O sea, más que la propia evangelización, o parte de su supuesta evangelización, era sacar católicos de la iglesia. Correcto, porque de ahí, a lo que nosotros, pues, a lo que yo había crecido, era que, sí, ya estaban mal, ¿Verdad? Estaban mal, eran idólatras, este, ¿Verdad? Y que, que había que odiar a la virgen, tanta cosa, ¿Verdad, hermano? Pero, este, muy curiosamente, ya después, ya yo, eh, crezco, ¿Verdad? Ya con mi edad, ¿Verdad? Ya de dieciocho años, entonces, yo tomo un rumbo diferente. Tomo un rumbo diferente en el sentido de que, sí, yo tenía, pues, toda la, la doctrina de mis papás, y todo, pero, ya a mis dieciocho años, ya yo decido, este, no salirme, pero ya dejar de ser hija de pastor. Porque. Ok, Gretel, vamos a hacer acá, como yo digo, siempre un parteaguas de esta parte del testimonio, que, pues, yo considero que es la segunda parte del testimonio, porque, pues, ya conocimos un poco, pues, tus inicios, obviamente, en el cristianismo evangélico pentecostal, pues, tus papás, todos, todos los, las cosas que inclusive, pues, cargaban de responsabilidad por ser hijos de, de pastores, los estudios que, que estaban haciendo, eh, libros que, pues, te hacían odiar aún más a, a la iglesia católica, y, pues, ahora vamos a la, a la parte de que, pues, ya tienes dieciocho años y comienzas a darte cuenta de otras cosas, ok, pero antes de empezar ya esta segunda parte, porque a mí me encanta esta, estos en vivos, porque la idea es saludar, conocer, compartir, o sea, crear una comunidad bonita, que es la que se está creando por acá, por acá, Maximiliano Sousa, desde Brasil, bienvenido, hermano, gracias por estar acá, está preguntando algo bastante importante, que es si dejaron su like, ok, recuerden que si ustedes están viendo el en vivo y le dan like, eso quiere decir que le está gustando este video y YouTube se lo va a mostrar a más personas, ok, entonces eso no cuesta nada, lo puedes hacer ahorita mismo, darle like, por acá Juliana también dijo que le dio like, Homero Bonilla dice bienvenida a casa, Junior Soto dice saludos y felicidades, bendiciones desde Puerto Rico, Roberto Tapia dice paz y bien hermanos, desde Puerto Rico, la isla del encanto, Apolo Gética, Apolo nos saluda desde Manizales, acá en Colombia, Laura Adrino, dice que tienes un corazón noble, por acá Maximiliano Guao, viva la iglesia católica, Alejandra Maravilla, Julio Leiva, pues son muchas personas que se están conectando, bienvenidos a todos, William dice que le baje un poquito de volumen al micrófono, pues es que tengo el micrófono y hablo también un poquito duro, tengo que bajarle un poquito, gracias William por la sugerencia, así que pues luego seguimos saludando, por acá dice Ángel Cerrato, bendiciones desde Honduras, Esperanza Mercado desde Nogales, Dani Paz desde Nueva York, y Roger Echenique, dice entrando y dejando likes, ok, bueno, ya luego seguimos saludando, vamos a esta siguiente parte del testimonio, que es cuando Gretel, ya de 18 años, comienza pues a ver otras cosas, entonces cuéntanos qué pasó en ese momento. Muy bien, hermano, bueno, yo cumple ya los 18 años, ¿verdad? Y entonces prácticamente ya yo estaba también en mi interior cansada, ¿verdad? De ser hija del pastor, porque es muy duro, es una carga muy dura, entonces decido pues irme de mi casa, ¿verdad? Ay, sí, hacer otro rumbo, ¿verdad? Ok. Este, pero ya no en un rumbo centrado en Dios, sino en un rumbo ya totalmente, o sea, de querer vivir, como dicen, ¿verdad? La vida es... Claro, porque estuviste muy reprimida. Exacto, entonces yo decía, no, pues ya yo quiero saber qué es salir, qué es andar, y hermano, empecé a, sí, a vivir el mundo, ¿verdad? Este, obviamente, pues uno sabe que eso, pues nada, le traje bueno, pero empecé, ¿verdad? Ya no tenía sobre mi carga ese, ¿verdad? Y, ah, es que la hija del pastor, ¿verdad? Entonces ya empecé a ser como, ¿verdad? Más libre en lo que, entre comillas, ¿verdad? Libre en lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y este, pero siempre había aquel temor, aquel temor, eso sí, nos involucraron mucho en mis papás, el temor de Dios, y entonces, pues, hacía uno cosas, pero despuésito, cuando ya tú llegabas a la casa, era como, ay, Dios, perdóname, ¿verdad? Lo que hice, pero era ese temor, entonces yo siento que Dios, desde un inicio, desde que él está pensando en nosotros, en formarnos, ya él tiene un propósito y un camino para nosotros, entonces, este, pues resulta que, este, convivo como una persona, tengo mis dos hijas, ¿verdad? Que, que ya están grandes, gracias a Dios, pero, este, conmigo con esa persona, que no me fue nada bien, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, sinceramente, no era una vida de Dios, ni nada. Si no estaba ordenada. Exacto, no era una vida ordenada, pero, este, bueno, pasan muchas situaciones, y entonces me separo de, de, de esta persona, y ya con una carga, ¿verdad? De, de dos hijas, y bueno, a salir adelante, yo me quería a veces arrimar a la iglesia, pero eso, eso que tú te quieres arrimar a la iglesia, pero sientes como, ay, no, ¿verdad? Porque otra vez, como que la carga encima, ¿verdad? Entonces, era como esa lucha, ¿verdad? De, de que no, di, sí, sí, conozco a Dios, y yo le oro, y todo, pero, eso de que, otra vez dentro de la iglesia, a meterme como en ese cuadro, no, no era como lo que yo quería, pero sí, anhelaba tener mucha paz, porque dentro del tiempo que estuve con mis papás, y en el tiempo que estuve, ¿verdad? Haciendo otras cosas que uno sabe que no le agradan al Señor, este, siempre anhelé tener, este, una paz, una paz interior, pero, este, de, y obviamente, pues, la buscaba en otras cosas que, que uno sabe que no las va a encontrar, ¿verdad? Que tú crees que las vas a encontrar, pero no, y este, cuando ya me separo de esta persona y todo, y empiezo ya, entonces, a cargar, ¿verdad? De ser madres solteras, con los niños, que trabajar, que, ¿verdad? O sea, día y noche, entonces, te empiezas a dar cuenta que te está haciendo falta algo, que tienes un vacío, y que ese vacío, este, que no lo llenaba tampoco, ni yendo a la iglesia donde mis papás, ¿verdad? Obviamente, siempre, este, un papá nos encurtaba mucho, ¿verdad? Que antes de irnos a acostar, siempre hacer una oración, siempre. Entonces, este, esa costumbre, a pesar de que yo estaba alejada, ¿verdad? De, de la iglesia y todo, este, de ellos, pero, este, siempre tenía esa costumbre, esa costumbre, ¿verdad? De, de arrodillarme y hacer una oración antes de dormir, a pesar de que sabía que yo decía, seguro Dios ni me escucha, porque, ¿verdad? Como yo ando de rebelde, entonces, Dios ni me escucha, pero igual, pues, yo lo hacía. Entonces, este, en esta, en esa etapa de mi vida, ¿verdad? Que empiezo yo como a, a sentir ese vacío, y a sentir como que de verdad necesitaba arrimarme a Dios, pero yo, a pesar de eso, iba a iglesias, ¿verdad? Este, evangélicas, acá, y, claro, el momento muy bonito, toda la emoción, el sentimiento, y, ¿verdad? Y la cosa, y la alabanza, y, ¿verdad? Etcétera, pero salía de ahí, y ya yo no tenía esa, esa paz, o sea, esa tranquilidad, no sé, yo decía, pero, ¿por qué, verdad? ¿Qué está pasando? Porque, a pesar de que iba, ¿verdad? Este, y llevaba a mis hijas, pero, eh, no era como, o sea, esa paz, ese vacío estaba ahí, no, no se llenaba. Intacto. No entendía por qué, pero no se llenaba. Entonces, este, en una noche, eh, yo creo que aquí ya empieza como la parte donde yo cada vez que lo cuento siempre me emociono mucho, espero no llorar. Tranquila que estamos acá, estamos en familia. A pesar de que ya tengo, voy a cumplir ocho años de estar dentro de la iglesia católica, siempre que cuento esta parte siempre me conmueve, porque esa noche recuerdo haber llegado muy cansada de mi trabajo, muy agobiada, porque todo se me venía encima, los pagos de casa, las cosas, bueno, que se puede imaginar una mamá sola, pues tiene que afrontar con sus hijas, eh, la comida, el alquiler, o sea, muchas cosas. Entonces, esa noche recuerdo que yo estaba demasiado agobiada, y yo me iba a acostar así, o sea, me iba a acostar sin hacer la oración, dije, ay, no, yo estoy demasiado cansada, yo mejor me voy a acostar, y ya Dios sabe, ¿verdad? Pero había algo que no, que no me dejaba, yo daba vueltas en la cama, y yo decía, no, es que seguro ya estoy acostumbrada a orar antes de acostarme, pues no, no voy a poder dormir. Entonces, igual me bajé, ¿verdad? Y hice una oración, y en ese momento, hermano, yo le puedo decir a usted, que yo, aquel pensamiento que yo tuve cuando estaba niña, de la Virgen de Fátima, de la historia que nos había contado la profesora esta en la escuela, el momento en que yo le pregunté a mi mamá por qué la Virgen se le había parecido a estos niños, y bueno, eso fue verdad, la bomba atómica, ni para qué pregunté, eso fue fatal, ¿verdad? La respuesta que ella me dio, y este, después, este, escuchar, ¿verdad? Que las apariciones aquí en Costa Rica, hay un lugar donde se aparece la Virgen en Zarapití, ¿verdad? Entonces, la gente iba mucho a peregrinar ahí, y uno escuchaba, entonces, ¿verdad? En ese momento, como que todas esas preguntas, toda esa escena donde yo le había preguntado a mi mamá por qué la Virgen se aparecía, por qué se le había aparecido a estos chiquitos, y los niños eran del reino de Dios, y la respuesta que ella me dio no fue, no fue nada bonita, ¿verdad? Nada. Pero más bien lo que hizo fue regañarme, y, ah, usted está pensando en esas cosas, ese es el diablo que se le aparece a la gente, y ya dejé preguntar, ¿verdad? Entonces, este, pero esta noche, hermano, yo, eso me empezó otra vez, ¿verdad? Yo estaba haciendo la oración, pero yo estaba con eso en la mente, y decía, sí, de verdad, ¿por qué será que la, que la Virgen? Pero entonces, ella no está mala, ¿verdad? Y esa cosa, yo estaba haciendo mi oración, pero eso me tenía inquietada. Bueno, pasó, al día siguiente ya me fui a trabajar, toda la cosa, igual, agobiada, ¿verdad? Y esa cosa seguía en mi cabeza, seguía en mi cabeza. El segundo día, vengo, y entonces me arrodillo, de verdad, esa noche, y yo, no sé, yo digo que el Señor siempre ve tu corazón, y siempre ve el corazón contricto y humillado, y él sabe, ¿verdad? Que mi corazón siempre ha sido un corazón muy dócil para él, y en esa noche, yo recuerdo que hice una oración, y yo le dije al Señor, mi amado Señor, y y esta oración, hermano, lo hice desde mi mente y desde mi corazón, nunca la hice proclamando la palabra, ¿por qué no lo hice así? Porque mis papás nos enseñaban a nosotros, o nos enseñaron a nosotros, que si tú orabas y decías las palabras, esas palabras, Satanás las escuchaba. Entonces, si Satanás escuchaba esas palabras, entonces Satanás podía coger esas palabras y acomodarlas de tal manera de que de que Satanás pudiera hacer algo, ¿verdad? Dios mío. Sí, recuerdo que esa noche yo dije, no voy a orar hablando, sino que voy a orar desde mi mente y desde mi corazón, y yo le dije, Señor Jesús, Dios todo poderoso, yo no soy nadie para pedirte nada, sé que ahorita estoy, ¿verdad? Mal porque no estoy en tus caminos, pero yo tengo una duda, yo quiero saber si realmente la Virgen María existe. Wow. Yo quiero saber porque yo estoy muy confundida, mis papás me dicen que ella es mala, mis papás me dicen que ella es el diablo, que se viste así, ¿verdad? Con los vestiduras de la Virgen para engañar a la gente, pero yo quiero saber, o sea, no sé si esto que te estoy pidiendo, no sé si está bien, pero yo quiero saber, yo quiero saber si de verdad tu madre, la Virgen María existe. Entonces, hermano, yo ahí, ¿verdad? Rodillán en en mi cama. Ay, es que estas cosas me movieron tanto. Qué bonito. Una luz, una luz por mi sala, por la sala de mi casa, reflejó en la pared y inmediatamente entró como al, como detrás de donde yo estaba hablando y se iluminó el cuarto. Pero en ese momento yo no, yo no pensé nada malo, digamos. Cuando chiquita, sí recuerdo una vez, tuve una experiencia con un ángel, tenía como seis años y este pude tener una experiencia con un ángel. Entonces, recordé eso. En ese momento que yo, o sea, yo estaba con los ojos cerrados, pero yo no sé cómo yo veía esa luz. Entonces, yo donde abro los ojos, ya no veo la luz, pero recuerdo esa experiencia que había tenido de chica con este ángel, ¿verdad? O sea, y entonces yo dije, ah, pues seguro fue algún ángel. Verá, yo, o sea, me lo imaginé. Yo dije, bueno, seguramente pudo haber sido eso. Yo me acosté, tranquila, y al otro día me fui a trabajar. Hermano, me voy a trabajar y en donde yo estoy trabajando, la fábrica donde yo trabajaba, este era todo lo que tenía que ver con suplementos alimenticios. Entonces, estos suplementos alimenticios, obviamente, la persona pues usaba un uniforme y varias cosas, ¿verdad? Como protección, puesto que se supone que estábamos jugando con la salud, ¿verdad? De las personas. Todo lo que tiene que ver con el ensurio y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, este, eh, sí, yo trabajaba en una, en un cuartito con un compañero. Éramos solo él y yo. Y los demás en la fábrica pues hacían algunas otras cosas, plastificar el arroz, y bueno, eran suplementos alimenticios. Entonces, había una regla muy importante dentro de la fábrica, porque tú no podías usar ni perfume, no podías usar desodorante que oliera, tenía que ser un desodorante neutro, tenías que estarte lavando las manos cada cierto tiempo. Entonces, era como muy estricto, ¿verdad? Era un control de calidad muy estricto. Entonces, no nos dejaban de usar prácticamente nada. Cuando yo llego a ese, es, de esa noche al día siguiente que yo llego al trabajo, entro a la habitación donde estamos mi compañero y yo, y desde que yo entro, mi compañero, así como, un odio, ¿verdad? Me volví a ver, y usted, y usted, no sé qué, y yo, ¿qué le pasa, verdad? Yo asustadísima, ¿verdad? Porque yo, sí, era una persona muy, ya mayor, pero yo decía, ¿qué le pasa? Yo no le he hecho nada. Bueno, la cosa es que ese día me reportó con los jefes. Sí, con los jefes de calidad. Entonces, los jefes de calidad me llaman, ya me pasan a la oficina y creen, ven, pues, sabe que usted no puede utilizar el perfume, no puede utilizar el desodorante, no puede. Yo, pero sí, y todo eso lo estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces, vamos a revisarle el loque, porque vamos a revisar de que usted no tenga nada de esas cosas dentro de la fábrica. Está bien. Entonces, ya vinieron, revisaron, y de verdad, yo no tenía nada. Pasó ese día, ese compañero mío pasó como súper alejado de mí. Yo, de hecho, tenía que ir a traer hasta las cosas, porque él era el que me suplía las cosas, y yo era el que llenaba y sellaba. Y, bueno, pasó. Segundo día, me voy a trabajar, y vuelve a pasar exactamente lo mismo. El compañero súper molesto conmigo, no me quería ver, pero ni en pintura. Y este, y esa situación me vuelve a reportar. Entonces, ya intervienen los hijos de los dueños de la empresa. Entonces, ya me llaman y me dicen, no, es que, de ahí, su compañero está diciendo que usted está utilizando perfume dentro de la planta. Dios mío. Y entonces, usted, de ahí, necesita, o sea, si usted está haciendo mal, nosotros la vamos a tener que despedir. Y yo, pero no, que vida, que no sé qué, yo no estoy usando perfumes, en serio. Y, bueno, yo, verdad, súper estresada, puesto que sabía que era mamá sola y que tenía dos hijas. Claro. Entonces, bueno, esa vez, ya otra vez me vuelven a revisar el loco, y todo, bueno, todo transcurrió, ¿verdad? El día pasó, el tercer día, hermano, pasa, la misma situación. Otra vez el compañero me reporta, pero esta vez ya no me reporta, ni con la gente de calidad, ni con los hijos del dueño, sino con los dueños mismos. Dios mío. Entonces, sí, entonces ya me mandan a llamar, entonces subo a la oficina, ¿verdad? Donde están ya los dueños de la empresa. Y entonces ya viene la señora, ¿verdad? La dueña de la empresa y me dice, es que vea, su compañero la está reportando, ya tiene tres días, dice, está reportándonos que usted está usando perfume, y usted sabe que aquí entra en la empresa, no se puede, y yo, ay, doña Eliana, de verdad, yo, o sea, ya me revisaron mi loco, ya hasta sus hijos me revisaron el loco, porque los hijos trabajaban con ellos ahí. Entonces, le digo, y ellos no han encontrado nada, le digo, yo no entiendo por qué mi compañero está así, ese día no quiso ni quiera sentarse en la misma mesa donde desayunábamos todos, él ya como por aparte, no quería ni verme, y entonces yo no entiendo por qué él está en contra mío, yo no le he hecho nada, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mandar una llamada. Entonces lo mandaron a llamar. Cuando ese señor entra, ¿verdad? Entra ya a la oficina y todo, desde que él entra, él me vuelve a ver y así, uy, ¿verdad? Y este, y entonces yo me quedo asombrada porque yo digo, este señor no le ha hecho nada, no sé por qué esta situación. Cuando, entonces ya la dueña le dice, ¿verdad? Que, bueno, que porque es que él está reportando a mí, ya me habían realizado a mí, y que ya habían hecho todos los protocolos y que yo no he estado utilizando en ningún momento perfume. Entonces, hermano, aquí es donde mi corazón salta. Entonces se voltea hacia mí y me dice, es que esta mujer me tiene el ojo. Tiene tres días de estar oliendo a rosas. Dios. ¿Qué es? ¿Usted la vive en María o qué? Cuando él me dice eso. Dios santo. Se me va a salir, de verdad. No, es que yo creo que todos estamos así, yo creo que todos estamos así. Yo, o sea, yo lo vuelvo a ver y recuerdo la oración. O sea, yo lo que hice fue recordar la oración, hacía tres días atrás, donde yo le había pedido a al señor, ¿verdad? Que, que, que sí, de verdad, ella existía. Yo había escuchado muchas veces gente, ¿verdad? Que decía que cuando la virgen se aparecía en estos lugares. En el aroma rosas. Era en olor a rosas. Hermano, para mí eso fue sumamente impactante. Gracias a Dios, pues no pasó a más, ¿verdad? Este, ya ellos le aclararon a él que no, que yo, que yo no no estaba, ¿verdad? Incluyendo con ninguna norma de la empresa. Pero, hermano, cuando yo bajé de esa oficina, yo me fui al baño de, 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 de empleados y yo no paraba de llorar. Claro. Yo no paraba de llorar porque yo decía, ella existe. Ella ha estado conmigo tres días y yo no me he dado cuenta. ella me ha acompañado tres días y yo no me he dado cuenta. Tuve que escucharlo de otra persona para saber que era la que estaba conmigo. Dios mío. Hermano, para mí eso fue sumamente impactante porque yo decía, o sea, toda mi vida evangélica, donde me habían dicho que ella era mala, que era, era, o sea, todos mis sentimientos se encontraban ahí en ese momento. Y yo dije, es, recuerdo que fue un viernes, viernes, este, cuando ya salíamos todos temprano de trabajar. Yo estaba tan conmovida y tan todo que yo decía, ¿a quién le digo esto? Yo no entiendo qué está pasando, yo no entiendo, pero yo necesito buscar a alguien que me guíe, que me ayude, porque yo no conozco nada de esto. Y, y si esto que está pasando o lo que me acaba de pasar, este, yo necesito contárselo a alguien que me explique, porque yo no entiendo, ¿verdad? Obviamente, pues, que iba a entender, ¿verdad? Si toda la vida, este, de hija de pastor, ¿verdad? Con aquel odio hacia, hacia vivir, no lo podía entender. Pero sí tenía esa, esa seguridad en mi corazón de que ella sí había estado esos tres días conmigo, ¿verdad? Entonces, este, al día siguiente conozco una, una muchacha que ahora la amo, la quiero con todo mi corazón, ella es mi hermana, mi hermana que, que no tengo, este, la conozco a ella, el Señor me permitió, ¿verdad? Conocerla. Y yo las, al principio, cuando yo la conocí a ella, yo escuchaba, yo la escuchaba de lejos hablando, porque ella, este, asistía a un grupo donde asistía a mi hija también, ¿verdad? Entonces, este, ella era parte de los papás del grupo, ¿verdad? Donde, donde asistía a mi hija, donde yo la llevaba. Y, este, ella, la, yo la escuchaba hablar, y yo la escuchaba a ella con tanta paz, pero hermano, literal, tanta paz. Y yo decía, qué raro, porque esta muchacha tiene tanta paz, ¿verdad? Y, entonces, eh, ya fui como arrimándome, de verdad, ese día. Y el Señor, no sé, yo digo que permitió, ¿verdad?, que nos conociéramos ese día, para, para que ella me guiara, porque, no sé, yo no la conocía de antes, yo apenas la estaba conociendo, y le conté mi experiencia, le conté lo que me había pasado. Este, y muy, muy vacilón, porque al principio, cuando yo la conocí, la escuchaba que ella hablaba con otros papás, yo decía, uy, qué bonito que habla esta muchacha. Y ella, y rabia esa paz, y le decía, qué bonito que habla ella, y hablaba mucho como cosas de Dios, ¿verdad? Pero lo vacilón de todo, es que yo la volví a ver, y en su mano, ella tenía un denario. Entonces, ¿verdad?, donde yo le veo el denario, y le veo ahí la Vicentita colgando, y dije, ay, sí, ya, esta católica, ¿verdad? Y, este, y entonces, pero yo decía, qué raro, porque ella tiene tanta paz. Bueno, ya Dios permitió que la conociera, la amo con todo mi corazón, ella ha sido, ¿verdad?, muy, una parte muy fundamental en toda mi vida, en, en todo mi recorrer católico, este, y yo le cuento mi experiencia, no sé por qué Dios permitió, pero Dios sabía por qué, este, que yo le contara, o a pesar de que no la conocí, y, este, ella me dice, me dice, vea, dice, yo conozco, dice, yo tengo un sacerdote que es muy amigo mío, dice, usted quiere, yo le saco cita con él, y usted habla con él, y le cuenta su experiencia. Entonces, yo le digo a ella, bueno, está bien, le digo, claro, yo le decía, Dios guarde, ¿verdad?, yo irme ahí a, a entrevistar con un sacerdote, jamás, ¿verdad?, pero bueno, yo lo que quería era saber qué era lo que había pasado, ¿verdad?, esa, esa intriga, ¿verdad?, era como una seguridad de que se sabía que la Virgen había estado conmigo, pero era también como aquel temor de que hiciera el diablo, ¿verdad?, de que era lo que me habían enseñado, ¿verdad? Y más hablar con el representante, que era el sacerdote, de esos demonios que te habían dicho desde niña, ¿no? Correcto, y entonces, bueno, yo acepto y le digo que sí, porque yo de verdad que tenía una respuesta. Entonces, ya me saca la cita, ya llego a con él, y empiezo a conversar, le empiezo a contar, ¿verdad?, esta experiencia y todo. no me dejó ni terminar, con esto le digo todo, hermano, no me dejó ni terminar, y me dice, no, 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 un momento, un momento, un momento, usted, de una vez, vamos a hacerle los sacramentos, va a ser la primera comunión, va a ser todos los sacramentos, porque Dios tiene un propósito muy grande para usted. ¡Qué bendición! Yo entendía qué estaba pasando, pero yo decía, señor, aquí estoy, no sé, o sea, yo en ese momento estaba como muy confundida, pero yo seguía, ¿verdad?, escuchando, y en ese momento, entonces, ya el sacerdote le pide a mi amiga, ¿verdad?, que ella sea la que me diera la catequesis para hacer la primera comunión. Cuando ya salimos, ¿verdad?, ya de la entrevista con el sacerdote, el sacerdote me dice, usted va a hacer la primera comunión, dice, el jueves santo, y estábamos en esa, en ese, en esa fecha, ¿verdad?, en la semana de cuaresma, donde ya, este, estábamos en ese proceso, ¿verdad?, de reconciliación, y, este, entonces, pues, yo no entendía nada, yo solo dije, ¿verdad?, y entonces ya mi amiga, ¿verdad?, con sus libros, ahí me pidió ayuda a una hermana de ella, catequista, entonces, ahí estuvimos, ¿verdad?, un poco, leí el libro, y les soy honesta, hermano, leí el libro, eh, de la Eucaristía y todo, pero así, ¿verdad?, como, como, digámoslo así, como por un requisito, ¿verdad?, como. Sí, como un estudio, un, rápido. O sea, no era algo como que estaba como tan centrada en eso, pero sí, digamos, como requisito, pero bueno, yo decía, señor, no sé si lo que yo estoy haciendo está bien, ¿verdad?, yo, siempre con aquel, con aquel temor, ¿verdad? Este, mi amiga, ella canta, ella canta, y Dios le ha dado ese don de estar en las parroquias, y entonces ella ayuda mucho a los sacerdotes en el coro y todo eso, y recuerdo que, mmm, ella era la que me decía, grande, dice, mira, es que voy a cantar a toda la iglesia, dice, ¿por qué no me acompaño? Y nunca se había dado como la oportunidad como de ir a, a la iglesia, ¿verdad?, a entrar, ya a entrar, ¿verdad?, entonces, este, siempre algo pasaba y no podía, entonces, mmm, en esa semana que ella me dice que va a ir ahí a una iglesia, ¿verdad?, a cantar, entonces, este, yo le digo, sí, esta vez sí, pase lo que pase, pues, yo voy a ir, y este, ese día en la noche, este, eh, tuve un sueño, hermano, tuve un sueño, donde yo me veía como en un monte, yo estaba como en un monte, como en un monte, y veía como una llanura, ¿verdad?, y en el sueño yo volvía y miraba al cielo, yo volvía a ver al cielo, y en el cielo veía unas nubes, unas nubes muy hermosas, y en las nubes habían unos pies, como que había unos pies en, en la nube, y al, y era un manto blanco, y alrededor era un manto celeste, pero en eso ya yo me despierto, y yo digo, ah, qué bonito me soñé con, y con los pies de mi Señor Jesús, ¿verdad?, pasó, y el sábado, que ya mi amiga cantaba en la misa, ¿verdad?, este, en la misa de la tarde, entonces, ya vengo yo, ¿verdad?, y, y ella, bueno, con su equipo y sus cosas corriendo, ¿verdad?, ya llegó la, el, este, la sacristán, y le abrió, y ella entró en carrera para la iglesia, ¿verdad?, y yo estaba así como, ¿entro, no entra?, ¿entro, no entra?, pero yo digo, bueno, voy a entrar, y yo decía, ay, Señor, si estoy haciendo algo mal, perdóname, ¿verdad?, esa cosa que tú siempre tienes, ¿verdad?, de las, de las enseñanzas de tus padres, ¿verdad?, y, este, a pesar de que ya sabía que lo que ya había pasado y todo, siempre existe esa duda, ¿verdad?, entonces, entro a la iglesia, y yo me paro en la puerta de la iglesia, hermano, nunca se me voy a olvidar, y donde yo me paro así, en la puerta de la iglesia, ya mi amiga estaba adentro, con sus aparatos, y poniendo todo el equipo, ¿verdad?, y yo me paro en la iglesia, y lo primero que miro así, hacia mi izquierda, es la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, y donde yo veo, y la vuelvo a ver, o sea, eran los mismos pies que yo me había soñado, o sea, que yo había soñado mi sueño, yo la miro, y veo sus pies, el manto, y yo me quedé, y yo lo que hice fue que caí de rodillas, yo, le soy honesta, hermano, pasé toda la misa llorando, toda, o sea, no hubo momento que yo no llorara, era llorar, era como que si el Espíritu Santo había caído sobre mí, y no me soltaba, yo lloraba, lloraba, seguro decía el sacerdote y la gente que estaban a la pared, esta vieja loca, llorando toda la misa, ¿verdad?, pero yo no paraba de llorar, entonces yo decía estas cosas, no las entiendo, no sé qué está pasando, pero señor, estoy con corazón abierto, con corazón contricto, con corazón humillado, señor, llévame a donde tú quieras que yo vaya, entonces pasó, ¿verdad?, esta experiencia, cuando ya viene la experiencia, ¿verdad?, de ya estar ya en la semana de, ya en esta semana, ¿verdad?, que estamos en semana santa, ¿verdad?, que ya que venía la comunión que te había dicho el sacerdote, exacto, que ya venía, ¿verdad?, ok, pero si quieres, si quieres Gretel, si quieres Gretel, vamos a partir nuevamente acá, para, si quieres puedes tomar un poquito de agua, para venir a esta tercera parte, que es pues, me imagino, la más grande, o sea, imagínate, si tuviste esa experiencia con la Santísima Virgen María, y ahora te vas a encontrar con Jesús en la Eucaristía, eso, esto va a estar hermoso, así que pues, todas las personas que están conectadas, de verdad, que no he podido leer comentarios, porque son muchísimos los comentarios, hay muchas personas conectadas, bendito sea el Señor, ese es uno de los propósitos que, pues, el Señor quiso con tu vida, para que las personas conozcan tu testimonio, así que aprovecho para que las personas le den like al video, para que comenten, para que lo compartan, ok, y si estás entrando ahorita, ya cuando termine el video, puedes regresar al principio, para que veas el video completo, ok, es súper importante eso también, para que no te pierdas ni un detalle de este maravilloso testimonio, también aprovecho para ya continuar rápido con este hermoso testimonio que nos está contando la hermana Gretel, aprovecho para decirle que, pues, las personas que estén interesadas en hacer una generosa donación para este canal, lo pueden hacer a través de los comentarios, hay como un signo como de dólar, y allí puedes hacer una donación, que, pues, eso me ayuda a mí, para los creadores de contenido, pues, con nuestros equipos, las cosas que, pues, hacemos para poder grabar y hacer todos estos videos, así que, pues, Dios les pague a las personas que quieran hacer una donación, en los comentarios, un signo de dólar, y ahí lo puedes hacer, y si no puedes, mira, no pasa nada, esto es completamente gratis, pero sí te voy a pedir una oración muy grande, para que, pues, este testimonio llegue a muchísimas personas, así que muchísima oración, y compartir, entonces, bueno, seguimos acá con esta parte del testimonio, cuando, pues, llega este jueves santo, el día de la institución de la Eucaristía. Sí, bueno, hermano, estábamos en esta semana, ¿verdad?, que es esta hermosa semana, ¿verdad?, que es la semana mayor, y jueves, ya, pues, ¿verdad?, ya el sacerdote había dicho, bueno, que era el día de ya hacer la primera comunión, y, este, el martes, estoy en Heredia buscando, bueno, porque, según, ¿verdad?, lo que yo tenía entendido, pues, había que vestirse todo de, de blanco, ¿verdad?, entonces, yo decía, híjole, y ahora tengo que buscar a ver cómo busco, ¿verdad?, vestirme de blanco, entonces, este, empecé aquí, en mi zona, a buscar en las tiendas, eh, la ropa adecuada para, para eso, una blusa, un anagua, para hacer la primera comunión, en lo que yo estoy, ¿verdad?, caminando en Heredia, que es donde, donde yo soy, este, paso por un lugar ahí, y me encuentro una amiga que tenía años, pero años de nuevo, ¿verdad?, pero años, y me la topo, la salud, no sé qué, ya me dice, ¿verdad?, este, me hace pasar a su casa, y, y empezamos a conversar, y en ese momento yo escucho que ella empieza a hablarme de la Virgen, de la Virgen, de, el, de la Eucaristía, y yo me quedo, la quedo viéndola, y yo, claro, pero está muy una evangélica, ¿verdad?, y yo, y ahora, ¿qué pasa aquí?, y entonces, ya, pues, yo me abrí con ella un poco, le conté lo que me había pasado, y entonces, me dice, eh, mi amiga, ya vengo, me dice, y se fue para Virgen, y cuando regresó, hermano, venía con un rosario, y claro, para nosotros, o sea, para la crianza que yo había tenido, y el santo rosario era, ¿verdad?, como, algo malo, horrible, sí, y entonces, este, ella baja con un rosario, nunca se me va a olvidar, fue mi primer rosario, y era de San Miguel Arcaña, y ella me dijo, yo siento mi corazón darle este rosario, y yo, ah, bueno, sí, está bien, gracias, ¿verdad?, pero me dice, pero póngaselo, y yo, ¿qué?, o sea, yo, decía, no, ¿cómo me lo voy a poner, ¿verdad?, y a pesar de que ya, hermano, estaba a dos días de, de la comunión, eso que el enemigo siempre te pone, ¿verdad?, cosas y trabas para que tú desconfíes, ¿verdad?, y este, y yo decía, no, yo no me voy a quitar eso en mi cuello, si yo me guindo eso en mi cuello, tengo, porque literalmente, lo que nos decían era que si tú portabas el santo rosario, o sea, la gente que portaba el santo rosario en su cuello, ya, el alma estaba ligada al infierno, entonces, Dios mío, yo, yo no he escuchado, me has dicho tantas cosas que yo desconocía, wow, increíble, imagínate, o sea, ¿cómo yo iba a hacer eso?, ¿verdad?, ¿cómo me iba a poner el rosario en mi cuello pensando en eso?, pensando en que eso era lo que me eran necesitados, que yo iba a ligar mi alma al infierno, y ella me decía, pero póngaselo, y ella empezó a hacer una oración por mí, y todo, y ella me decía, pero póngaselo, y yo esa lucha, hermano, esa lucha, esa lucha, yo decía, ¿qué hago, verdad?, porque si me lo pongo, y si es cierto, y si no es cierto, y verdad, que ella lucha, obviamente, pues, sí, es una lucha, pero en ese momento, no sé, yo no le puedo explicar qué fue lo que me hizo hacer, o tener la fuerza para hacerlo, pero en ese momento yo solo dije, Dios mío, yo no quiero condenarme, ¿verdad?, porque desgraciadamente los pentecostales es, o el cielo, el infierno, el maño intermedio, entonces yo decía, yo no me quiero condenar poniéndome esto, ¿verdad?, pero en ese momento yo no sé dónde, yo digo que, bueno, el Espíritu Santo sí lo sabía, y yo me lo pongo, y donde yo me lo pongo, yo caigo de rodillas, literal, caigo de rodillas, y a llorar, y a llorar, y a llorar, hermano, y yo empiezo a sentir un fuego, pero era un fuego que yo no le puedo explicar, era un fuego, y yo empecé a sudar, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo no paraba de llorar, yo volví a ver a mi amiga, y yo, ¿pero qué está pasando, verdad?, y entonces ella me decía, San Miguel está peleando por usted, San Miguel está peleando por usted, y yo no le entendía, yo no entendía qué era lo que ella me estaba diciendo, pero yo decía, no, ¿verdad?, yo sentí, o sea, le soy honesta, yo sentí como que algo en mi alma se, se reventó, como que algo colapsó y se reventó, y yo empecé como, como una venda, como que si tenía una venda, y esa venda se me quitó, ¿verdad?, de mis ojos, entonces, este, yo dije, ella me dijo, nunca se lo quite, cuando lo, cuando lo tenga, nunca se lo quite, y cuando, este, usted se vaya a acostar, tal vez no lo ande, pero póngalo debajo en la letra, ¿verdad?, bueno, tengo esta experiencia martes, miércoles, ¿verdad?, ya, yo pasé con mucha paz miércoles, y yo decía, ahora yo puedo entender a mi amiga, esa paz que ella tenía, que yo le anhelaba tener esa paz, que nunca la había tenido, yo el miércoles santo la tuve, era una, era una total tranquilidad y una paz, yo no le puedo escribir, era una, una paz, bueno, súper hermosa, llega el jueves, ¿verdad?, que ya es, eh, la comunión, y yo decía, híjole, ¿y ahora qué voy a decir?, y qué voy a hablar, y cómo voy a hacer, y cómo voy a actuar, ¿verdad?, yo decía, señor, no sé nada, pero aquí voy, ¿verdad?, en mi humildad, ¿verdad?, yo le decía, señor, aquí voy, y, este, ya me paro, ¿verdad?, la iglesia, un juez santo, hermano, o sea, lleno, claro, y llena de gente, era la única que iba a hacer la primera comunión, entonces se puede imaginar, todas las miradas donde yo entraba, eran en mí, yo estaba sumamente asustada, yo no sabía qué estaba pasando, pero yo seguía caminando, o sea, yo seguía caminando, entonces seguía caminando, y entonces en eso el sacerdote, este, me hace pasar al altar, donde está el altar, donde están los lectores, y me dice que me siente ahí, entonces yo estoy de cerca viéndolo a él, ¿verdad?, viéndolo a él, este, cómo está haciendo todo, ¿verdad?, el ritual de la consagración, yo estoy sumamente cerca de cantar, ¿verdad?, viendo, este, ahí, ¿verdad?, y, este, y yo decía, no sé ni qué palabras voy a decir, yo no sabía nada, lo único que sabía era que tenía un corazón dispuesto, y que, y que Dios hiciera lo que tuviera que hacer, si ya había hecho conmigo días atrás cosas, entonces, ya cuando, ¿verdad?, el Padre, este, ya me presenta, ¿verdad?, adelante de la iglesia, ya, pues, dice, ¿verdad?, que yo voy a hacer mi primera reunión, que oren mucho por mí, que soy, ¿verdad?, una persona que nunca había sido católica, pero que ahora, ¿verdad?, entonces, y la iglesia empezó a aplaudir, yo me sentí tan, tan acogida, ¿verdad?, porque había perdido todas mis amistades, este, de evangélica, ¿verdad?, sí, entonces yo me sentí tan acogida, y en, en eso, bueno, ya, ¿verdad?, el sacerdote, y entonces hace ya el acto, ¿verdad?, de la primera reunión, y en el momento, a mí nadie me lo dijo, fue algo que me nació en mi corazón, cuando ya el sacerdote, ¿verdad?, va a darme a mi señor, ¿verdad?, yo me arrodillo, a mí él no me dijo que lo hiciera, él a mí no me dijo, hágalo de esta manera, hágalo, no, a mí me nació en mi corazón. ¿Ni nunca lo habías visto tampoco? No, no, porque nunca había estado, a esa vez que fui con mi amiga, ¿verdad?, a la misma, pero, este, era algo que me había salido de mi corazón, entonces, yo me arrodillo, y entonces ya, ¿verdad?, como algo, y mi corazón latía tan fuerte, pero tan fuerte, tan fuerte, que yo decía, Dios mío, me dieron un infarto, ¿verdad?, claro, era esa sensación de sentirte limpia, ¿verdad?, porque ya, bueno, había pasado por la, por la parte de la confesión, que esa fue una parte también muy hermosa, no sabía cómo confesarme, pero, pero, fue como haber tirado un saco, de verdad que sí, y entonces, este, sentirme, no sé, yo, no me quería ir de ese lugar, le soy honesta, yo quería quedarme ahí, yo no quería, bueno, y comulgo, y no paré de llorar, el padre, ¿verdad?, este, pues, dijo otras palabras ahí, mi amiga, que estuvo conmigo ahí también, y, y empecé en este caminar, entonces, eso fue jueves santo, viernes santo, ría misa, el sábado santo vivo la, ay, tan hermoso, la vigilia pascual, para mí eso fue sumamente impactante, ver a todos los hermanos, y una de las cosas que más me impactó de la iglesia, que no lo hacemos en, en, que no se hace en las otras iglesias, cuando el padre dice la palabra, que es en la paz, hermano, eso a mí me impactó muchísimo, porque yo decía, empecé a recordar, como, yo sabía que sabía mucho de Biblia, pero yo decía, esa parte donde, donde el Señor dice, que si tú no tienes paz con tu hermano, ven y presenta la ofrenda, ¿verdad?, y después, no puedes poner la ofrenda, sino que reconcílate con tu hermano primero, y luego ven y con la ofrenda, entonces yo decía, ah, esta parte es esa parte, ¿verdad?, donde tú te reconcilias con tu hermano y te das la paz, y yo diga, ay, qué lindo esto, me gusta, ¿verdad?, y este, y entonces, eso me impactó mucho, la vigilia pascual fue hermosa, hermano, y así fue de santo hasta todas las semanas, hasta terminar semana de mi Señor de la Misericordia, ¿verdad?, Domingo de Misericordia, obviamente, pues yo no sabía que era eso, puesto que estaba iniciando dentro de, claro, dentro del camino, entonces yo no sabía, ¿verdad?, que era Domingo de Misericordia, pues comulgué toda la semana, hermano, y el Domingo de Misericordia en la misa de once, este, mi amiga cantaba, entonces, este, yo la acompañé, y entonces ella cantó, y cuando ya terminó, terminó la misa, ella me dijo, vamos a mi casa, y dice, ah, sí, a comernos algo, no sé qué, entonces yo fui, cuando llegué a la casa de ella, y estábamos ya, ¿verdad?, ahí conversando, yo vine y le pregunté a ella, amiga, dime una cosa, aquí entre usted y yo, ¿qué le echan a eso?, y me dijo, ¿a qué, crees? Y me, y le digo, chaya, a la cosita blanca que nos dan, ¿verdad?, bueno, ¿verdad?, pues, que uno está empezando y no crees que es Jesús, ¿verdad?, y entonces le digo, a la cosita blanca esa que me dan a comer, y entonces me dice, nada, creítele, eso es, este, es un pan sin levadura, es un, no, es agua de nada, y le digo, ay, ¿qué está mintiendo?, y me dice, no, y me dice, ¿por qué?, y le digo yo, por Dios, es que, yo comulgo eso, y toda la semana me ha pasado, digo, yo comulgo eso, obviamente, pues, en ese momento le dije así, ¿verdad?, yo comulgo eso, digo yo, y yo literal siento sangre en mi boca, Dios mío, entonces me dice, ¿cómo?, me dice así, y le digo yo, que sí, le digo, por eso le estoy preguntando que, ¿qué es lo que le echan?, y le digo yo, porque yo siento sangre, como, como, como cuando uno come hierro, que tú sientes como, cuando se te rompe la encía, que tú sientes esa sangre ahí, esa muchacha, bueno, Dios santo, ella cayó de rodillas y ella se puso a llorar, y a llorar, y a llorar, y ella me decía, crece, él dice, crece, él dice, eso se llama milagro eucarístico, Dios le ha permitido vivir eso a usted, para que se dé cuenta que Jesús está realmente presente en el altar, que él es sangre, alma y divinidad, y yo le decía, pero a mí, pero yo, pero ¿por qué?, porque yo, sé, ¿verdad?, y entonces me dice, no, esto hay que contárselo al sacerdote, entonces al día siguiente, ¿verdad?, sacamos la cita, y entonces yo hablé con el sacerdote, y entonces él me dice, sí, dice, eso se llama milagro eucarístico, Dios le ha permitido vivir eso a usted, para que usted crea que realmente Jesús está presente en el altar. Hermano, yo lloraba, yo lloraba, yo decía, yo no merezco nada de esto, yo no soy nada, yo no merezco que el Señor me vea con sus ojos de amor, con sus ojos de misericordia, que me permita esto, ¿verdad?, pero yo decía, no sé con qué propósito lo está haciendo, ¿verdad?, obviamente ya después de mi caminar, pues he entendido que el Señor lo ha hecho, porque Él, Él es Dios, Él no necesita hacer esas cosas para que nosotros creamos, pero yo pienso que fue una forma de que Él me permitió hacerlo, o vivirlo, para que yo ahora tenga mis cimientos fuertes, y yo, nadie me va a sacar de aquí, hermano, nadie, o sea, nadie, ni mis papás, ni nada, o sea, ni la tempestad, ni la lluvia, nada me va a separar del amor de mi Señor. Entonces yo siento que eso, Dios lo permitió, fue por eso. Entonces, el Padre me dijo, bueno, cuando usted lo vuelva a vivir, dice, usted me lo va a decir. Entonces yo le dije, sí, Padre, está bien, hermano, y le puedo decir que Domingo de Misericordia fue la última vez, o sea, toda esa Semana Santa, hasta Domingo de Misericordia, tuve ese honor, la que el Señor me permitió vivir, fue algo sumamente hermoso, porque no lo sabía, si lo hubiera sabido, tal vez no lo hubiera vivido con tanto amor, o con tanta fe, pero el Señor lo permitió, y que yo me diera cuenta de que Él es real, hermanos, en realidad Dios es real, cuando estamos ahí en la Santa Eucaristía, yo siempre lo digo, Él se hace presente, creámoslo, Él está ahí, porque si Él se manifestó así, de esa manera, y lo hemos visto en muchos milagros eucarísticos, y lo permitió conmigo, es porque Él quiere, que yo, digamos, que yo, mi fe, tenga cimientos fuertes, y que nada me haga irme de aquí. Entonces, este, hasta, pudo decirle, hermano, que viví ese momento tan hermoso, hasta el año pasado, que ya empezó, ¿verdad?, lo de que ya empezaron a volver a, que volvimos a lo de la pandemia, ¿verdad?, que ya volvimos otra vez a las iglesias y todo, en, en la celebración de la aparición de la, ciento, ciento cinco años de la aparición de la Virgen de Fátima, en esa misa lo volví a vivir, y yo lloré tanto, porque yo decía, Señor, cada vez que yo sienta que me quiere ir de aquí, recuérdame esto, siempre recuérdame, para yo no irme de aquí, porque sin ti, como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos?, si solo tú tienes palabras de ir, Pedro. Entonces, no hay otro lugar donde estar que, que hay, que aquí, en nuestra Santa Madre, en eso. Entonces, claro, hermano, eso fue, para mi vida, ha sido, ¿verdad?, y lo mejor que me ha pasado, yo pienso que Dios permitió estas cosas también, y me sacó de ahí, para llevarme a, a lugares donde Él quiere que escuchen lo que a mí me sucedió, para que crean, para que, que otros hermanos, ¿verdad?, que están lejos del Señor, de los hermanos separados, oro mucho por mi familia, por mis papás, que ellos también tengan esa oportunidad, que aunque nos hablaron mal en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, de la Santa Madre Iglesia, que es mala, nos afirma, o sea, tiene uno que vivirlo y experimentarlo, a mí nadie me convenció, a mí nadie me llamó, a mí nadie me dijo, mire, es que la invito a la Iglesia Católica. No, el Señor permitió, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, que esto pasara, para que yo tuviera esos cimientos fuertes, esa casa que está forjada en esa roca que es Cristo, y obviamente, pues, su Madre Santísima, ¿verdad? Y a través de estos, este juez de santo, cumplo ocho años, estar dentro de la Iglesia, y ha sido la mejor experiencia de mi vida, he experimentado esa paz, mucha gente que no, que digamos, que no conoce mi testimonio, pero me conocen, me dice, Gretel, es que, hasta mi abuelita me lo decía, cuando yo llegaba donde ella, ella me decía, Gretel, es que usted expira esa paz, esa paz. Entonces, yo decía, gracias, Señor, porque esa paz que yo algún momento te pedí, que yo quería tenerla, ahora la tengo. Y sé que muchas personas que están a mi alrededor, quiero ser eso, instrumento de tu paz, como decía San Francisco, y así, para llenarme de ti, de tu amor, y también exteriorizarlo a mis hermanos. Sé que la lucha no es fácil, porque ya se puede imaginar, ¿verdad?, mis papás cuando se dieron cuenta. Fue algo terrible. De hecho, disculpa que te interrumpa, y vamos a hablar ahorita sobre precisamente lo que sucedió después. Y yo creo, Gretel, que ahorita he conectado más de 600 personas. De hecho, este es el en vivo que más personas he tenido en el momento. Te aseguro que han sido ya más de miles de personas que lo están viendo, y van a ser muchas miles de personas más que lo van a ver. El Señor está haciendo grandes cosas con tu testimonio. El Señor va a obrar a través de este en vivo, y va a llegar a los corazones de muchas personas. Y yo sé que está llegando a los que estamos acá. Yo personalmente, y te lo confieso, que mientras tú estabas hablando, me cuestionaba mi fe. Porque yo digo, Dios santo, yo sé que tú estás vivo y presente en la Eucaristía. Yo sé que tú estás allí. Yo creo. Tú me lo has mostrado. Y yo debería estar de rodillas todos los días ante ti. Y siempre pongo una excusa para no irte a saludar, para no estar contigo, Jesús. Y lo digo acá públicamente, que tu testimonio me está marcando profundamente, porque sé que muchas personas que están acá, y lo van a ver después, van a cambiar su forma de vivir la Eucaristía, de recibir la comunión, de confesarse para recibir la comunión en gracia. Y de verdad que, wow. O sea, no sabes lo agradecido que estoy de que estés contando acá tu testimonio. Porque, como te digo, me va a servir a mí, a muchos, a contarles a otras personas de cómo realmente vivir este milagro tan grande que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que se quiso quedar acá con nosotros en la Sagrada Hostia. O sea, ayer estaba conversando con Santiago Larcón, también un ex protestante, y él también, él dice que él regresa, o él se hace católico por los milagros eucarísticos. Porque es que, ¿cómo tú le dices que no a Jesús? Él te está mostrando. Y debemos orar muchísimo por nuestros hermanos protestantes, porque precisamente también hablaba con eso ayer con Santiago, porque cuando hablamos de la Eucaristía, los protestantes en su mayoría hacen comentarios horribles. Y obviamente el enemigo, por eso es que los satánicos y brujos hacen lo que sea para robarse las hostias, porque ellos mismos reconocen que Cristo está presente en la Eucaristía y lo hacen para profanarlo. Y muchos evangélicos siguen esta actitud del diablo, del enemigo, al atacar, al profanar, al blasfemar contra la Eucaristía. Tenemos que orar muchísimo por estos hermanos para que Dios les permita arrepentirse de todas esas cosas feas que dicen y permitan que abra su corazón para que lo sientan. Y pues aprovechamos para hablar ahora de esto y pues luego pedimos una oración por tus padres, por todos estos hermanos que todavía siguen separados de la iglesia. Entonces quiero que me cuentes precisamente qué sucedió. O sea, ya tú vives tu conversión, amas profundamente a Jesús en la Eucaristía, amas profundamente a su madre. ¿Y qué sucede con tus padres pastores en ese momento? ¿Y cómo lo han ido? Porque quizás al principio me imagino que pensaban que era un capricho o algo y luego se te iba a pasar, pero ya son más de ocho años. Entonces, ¿qué pasó al principio? ¿Y cómo lo han ido aceptando a lo largo de este tiempo? Sí, hermano. Bueno, en este momento que hago la primera comunión, yo no me doy cuenta, pero mucha gente tomó fotografías. Ok. Y una amiga mía, pues, ella había tomado unas fotos y ella las publica en mi Facebook. Ah, ¿y tú no sabías? Yo no sabía. Y entonces me las etiqueta y entonces ya se puede imaginar, ¿verdad? Cuando ya de mis papás se dan cuenta y todo, recibo una llamada de mi mamá y, bueno, ya se puede imaginar súper enojada conmigo. Ya condenada. Sí, eso no fue lo que nosotros te enseñamos. Eso no fue lo que nosotros con lo que te criamos. ¿Por qué te fuiste con los idólatras? Todo eso es mentira. Mi abuelita, gracias a Dios, la mamá y mi mamá siempre fue, como les decía al principio, siempre fue una católica aferrada y ella amaba también a mi. Entonces, este, y súper devota a Padre Pío. Entonces, este, ella, cuando yo le conté, ¿verdad?, como todo lo que había pasado con esta experiencia de, de la Virgen y todo, ¿verdad? y todo este milagro eucarístico y todo, tal vez ella en su, en su querer, ¿verdad?, pues contar lo maravilloso que había pasado, este, y le dice a mi mamá, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, ¿verdad? Y mami ve las fotos, y mi abuela le cuenta. Entonces, me llama ahí sumamente enojada y me dice, eso es mentira, ¿a usted quién se le apareció? Fue el diablo, me decía. ¡Guau! ¡Claro! Y este, ajá, ¿usted por qué anda en camino de desobediencia? Entonces, dice, el diablo se manifiesta con espíritus y no sé qué, ¿verdad? Entonces, yo lo que hacía era que yo la escuchaba, solamente la escuchaba y yo la dejaba como que ella, pues, ligera y ligera y yo dije, yo la escucho y yo por dentro de mi corazón yo solo le decía, Madre Santísima, dame las palabras adecuadas de Espíritu Santo, ayúdame porque, o sea, son mis papás, o sea, no es... Claro, obvio. Y entonces, este, yo no los quiero a ellos desobedecer, pero tú me llamaste, señor, y aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso, el señor me recuperará. Entonces, yo empecé a entender ahí esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que muchas veces la había leído en la Biblia y este, cuando ya mi mamá me dice, ¿verdad? Que, bueno, que ella, que hasta que Dios le diga a ella que ella me vuelve a llamar por teléfono y ella me vuelve a... Entonces, este, yo, mis únicas palabras que cuando ya ella, ¿verdad? Tiró todo como lo que ella tenía y ya cuando me dijo esto, ¿verdad? de que Dios, ¿verdad? Hasta que Dios le dijera a ella que ella me iba a volver a llamar, ella me iba a volver a hablar. Entonces, mis únicas palabras que yo le dije fue, madre, yo los quiero, los amo, los honro, son mis padres, los amo con todo mi corazón, pero si el Dios tuyo te dice a ti que me dejes de hablar a mí porque yo no estoy con ustedes, dijo ese Dios no lo quiero, los amo, los respeto, pero el Dios que yo conozco ahora es un Dios lleno de misericordia. Sus rayos, ¿verdad? de misericordia siempre están para todos. Entonces, yo le dije, si el Dios tuyo me señala y me culpa, le digo, ese Dios tuyo no lo quiero, los amo, pero ese Dios no lo quiero, quiero mi Dios, el que yo tengo ahora. Entonces, ella me colgó, ¿verdad? Fue todo lo que hablamos, ella me colgó, hermano, y pasaron dos años. Dios santo, dos años. Mi mamá no sabía nada de ellos, o sea, dos años. Y mientras esos dos años, mi hermano, no sabía nada de ellos, no sabía si estaban bien, si estaban, nada, yo no sabía nada. en ese momento, en esos dos años, me enseñaron a amar a mi madre santísima más. Entonces, eso me permitió que yo viera un panorama más amplio y darme cuenta de que yo no era huérfano, de que yo tenía la Virgen Santísima, que era mi madre del cielo, que igual, o sea, que a pesar de todas las cosas que pasaran, ella iba a estar siempre conmigo, que ella siempre iba a estar del lado mío, y entonces yo decía, ¿para qué más? Tengo a mi madre del cielo que quiero, ¿verdad? Entonces yo decía, pues, si perdí a mi madre terrenal, pues tengo a mi madre del cielo. Entonces empecé a buscar, hermano, ¿verdad? En esos dos años, un lugar donde yo pudiera consagrarme a la Virgen. Y bueno, gracias a Dios empecé a trastear, ¿verdad? Por todo lado, ¿verdad? Dentro de la iglesia tenemos mucho, ¿verdad? Mucho, estas cosas tan bellas. Y encontré un lugar, encontré la Milicia de la Inmaculada y desde ese momento hizo algo como en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo decía, empecé a estudiar la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿verdad? Todo lo que había sucedido, el sueño que me había recorrido, la imagen en la iglesia y yo decía, madre, yo soy tu medalla. Yo soy tu medalla milagrosa. O sea, yo, porque yo soy un milagro y yo soy un milagro de donde tú, de donde tú intercediste por mí ante tu hijo, de donde él me sacó, yo soy un milagro. Entonces, me consagré a la Inmaculada Concepción y desde ahí para acá, hermano, le puedo decir, no ha sido fácil porque sí ha habido ataques, pero yo, le soy honesta, hermano, he tenido mucha paz. El año pasado muere mi abuela y la mamá de mi mamá. Con ella yo hice un vínculo muy grande porque con ella rezaba los rosarios, con ella, verdad, íbamos a misa, íbamos aquí al santuario, a la basílica, a traer agua bendita y todo. Ella fue esa mentora, esa mentora que aunque mi mamá, verdad, me había rechazado, pues ella había estado siempre ahí, y el año pasado muere y entonces se da la oportunidad de que mis papás, verdad, que tengamos de nuevo ese contacto. Claro, en el sepelio. Sí, entonces, entonces se puede imaginar, hermano, que uno se pone a pensar y dice, híjole, iban a venir y ahora qué, ellos sabían, ellos sabían que yo ya era católica y ya yo estaba muy aferrada, verdad, a todo esto y por más que me dijeran o por más lo que fueran, no, ellos no iban a hacer, o sea, no iban a poder sacarme, verdad, y este, y muy curiosamente, hermano, este, sí, se les antoja venir a visitarme y yo dije, ahora sí, verdad, me van a venir a visitar y mi casa aquí, hermano, es un santuario, yo tengo imágenes por todos lados, tengo imágenes por todos lados y yo decía, ahora vienen y van a ver ese montón de cosas y ahora sí se me va a armar, verdad, y entonces, pero yo decía, señor, dame la fuerza, dame la fortaleza porque yo sé que tú estás conmigo, sé que tu madre está conmigo, ella sabe que yo la amo con todo el corazón, así que denme la fuerza, y de verdad, vinieron a mi casa y yo pensé, hermano, les soy honesta, yo pensé, rapidito, se van a ir, perdón, te vean todo ese montón de cosas, rapidito. Salen corriendo. Sí, y vieras que no, hermano, vieras que sí, papá, yo lo vi un poco incómodo, ¿verdad? Y él se sentaba en un sillón y luego en otro y luego en otro, pero nunca se fue. Y ya al final, cuando ya ellos partieron, ¿verdad? si algo me quiso decir mi papá, ¿verdad? Que bueno, que no era lo que él me había enseñado, pero que él respetaba pues la decisión que ya yo había tomado. Y antes de irse ellos, me dijo mi mamá por una situación que pasó en familia, me causó mucha gracia porque esa situación en familia era algo duro, que había que pasar. Y este, y me causó muchísimas gracias porque ese día había hablado con unas hermanas atrás, unos días atrás, y le había pedido que por favor me fuera y me pusieran a los pies de la Virgen porque ellas andaban en México en el santuario de la Virgen de Sata, los nudos. Entonces yo, ¿verdad? Fui y le dije, hermana, póngame allá un lazo, ¿verdad? Un lazo que ellos ahí, ¿verdad? Ponen las intenciones. Y yo estaba segura que la Virgen María pues iba a interceder, ¿verdad? Por esa intención de la familia. Y me causó mucha gracia, hermana, y lo digo, ¿verdad? Con toda satisfacción, pues el Señor escuchó a su madre y apenas, ¿verdad? Entré yo al lugar donde estaba mi familia, mis tíos, o sea, sumamente como, ¿verdad? Como asustados y, uy, no, ya llegó crete, ¿verdad? Y entonces causó, causó como un impacto en ellos, ¿verdad? Entonces cuando, cuando en eso me dice mi mamá, se volvió y me dice mi mamá, verdaderamente, mija, ¿sabes qué? Dios está contigo. Yo me eché una risa, yo me eché una risa, hermano, y yo dije, mente, no, es que no solo Dios está conmigo, mi madre viene aquí atrás, mi madre santísima viene aquí atrás, y los ángeles también vienen aquí atrás de mí, y San Miguel Arcángeles está aquí. Entonces, hermano, lo puedo decir con todo, ¿verdad? Satisfacción de que ya ahora, ¿verdad? Hablamos, conversamos, nos reímos, igual como el tiempo de antes, ¿verdad? En familia, no tocamos temas de religión, pero sé que ellos ya han entendido, han entendido que lo que yo estoy viviendo dentro de la iglesia, o sea, es totalmente diferente a lo que, a lo que ellos, lo que ellos me han enseñado. Entonces, ha sido algo muy bonito, muy satisfactorio para mí. ¿Por qué? Porque yo siento el respaldo de Dios, siento el respaldo de Jesús, siento el respaldo de la Virgen, porque sé que ellos están conmigo. Amén. Y cuando escucho a mi mamá decir esas palabras, ¿verdad? De verdad, mi hija, Dios está contigo. O sea, hermano, eso fue súper impactante para mí, porque yo digo, ahí es donde el Señor me confirma una y otra vez que estoy en el mejor lugar, en nuestra santa amada iglesia católica. Hermano, después de que, de verdad, mi conversión y todo, en estos ocho años que he venido caminando, este, he tratado, ¿verdad?, de estudiar bastante la doctrina, me he metido a escuelas de evangelización para ir entendiendo la doctrina de la iglesia, y entre más, hermano, yo sé de la iglesia, más, pero más me enamoro de ella. Entonces, hermano, o sea, aquí, yo digo, Señor, nadie me va a sacar de aquí, no sé qué va a pasar más adelante con mis papás, les pido, ¿verdad?, mucha oración por ellos, porque, de verdad, yo deseo, en mi corazón, verlos un día también conmigo, en misa, recibiendo a mi Señor, este, juntos, ¿verdad?, y ese es mi anhelo, mi familia, mis hermanos, porque creo que mis hermanos, ellos sí no son bautizados, solo yo, ¿verdad?, entonces, yo siempre digo, el bautismo, yo siempre he escuchado, el bautismo es el sello que Dios te pone, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y mis papás, sin saber, ellos me sellaron a mí, y por eso estoy aquí, porque ese sello, nadie, o sea, nadie lo va a, nadie lo borra, lo va a quitar, entonces, y ya Él me selló, y Él me había sellado desde el inicio, entonces, de ahí hermano, aquí estoy, muy agradecida con mi Señor, por su infinita bondad, por su infinita misericordia, por mostrarse a esta sierva, que es cualquier cosa, ¿verdad?, que no es tal vez tan digna de Él, pero le agradezco tanto, que me di una madre, que nos dijo en Juan, ¿verdad?, ahí está, ahí está tu madre, que te di a esa madre, que la amo con todo mi corazón, y las compañeras del grupo, donde yo asisto en la parroquia, ellas siempre me dijeron, y yo le dije, pero ¿cómo?, usted no era católica, usted pareciera que fuera católica, toda la vida, y yo digo, no, pero bueno, bendito Dios, si uno aporta ese granito de arena, para acercar más a otra persona al Señor, eso para mí es, bueno, es un privilegio, que yo sé que tal vez no lo merezco, pero el Señor se dignó de verme, entonces, le agradezco muchísimo, a Él, por mostrarse en su infinita bondad, mostrarse en este milagro eucarístico, que también, hermano, sé que no todo mundo, porque lo he escuchado, no todo mundo lo vive. No, no, eso es algo que debes atesorar, como lo más grande que te ha dado Dios, es algo que, es algo impresionante, hermoso. Sí, y cuando yo voy a la iglesia, hermano, y estoy en misa, y comulgo, este, yo siempre, siempre, cuando ya termina la comunión, y siempre empiezan a orar, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, cuando empiezan a hacer esa oración, hermano, no dejo de que alguna lágrima me corren en la mejilla, porque yo digo, Señor, no permitas que me separe de ti, escóndeme en tus heridas, y no permitas que el diablo me roje, es lo único que te pido, no me dejes irme de aquí, porque si me voy de aquí, ¿a dónde voy a ir? No hay dónde ir. Entonces, entre más estudio, entre más me meto, ¿verdad? En la iglesia, amo más la iglesia. Sé que tiene errores, hermano, sé que somos humanos, y también, pues, uno escucha cosas, pero, la mirada no es en los hombres, la mirada. Exactamente, exactamente. Créete, mira, ya para ir terminando, porque, pues, es algo, pues, realmente, como digo, hermoso que hemos estado, creo que todos yo, ha sido como la transmisión que menos he hablado, porque, pues, es algo hermoso lo que está sucediendo, y creo que todas las personas también están viviendo esta misma experiencia, porque sé que Dios está presente acá, con cada uno de nosotros, mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia, cómo, pues, obró en ti de tal manera, que, pues, prácticamente, naciste en un hogar protestante, pues, de los fuertes pentecostales, que, pues, tristemente odian a la iglesia católica, y mira cómo hoy tú hablas de la iglesia, cómo hablas de la eucaristía, cómo hablas de la Santísima Virgen María, de la intercesión a los santos. Obviamente, esto es misericordia y amor de Dios, y estoy seguro que, como digo, este testimonio lo van a ver miles de personas, y sé que el Señor tiene un propósito muy grande contigo, pues, a través de este testimonio, y ojalá que sean muchos espacios que se abran, para que tú, pues, cuentes este testimonio, no solamente en este canal, sino en otros canales, en otras iglesias o grupos, porque es muy, muy importante y muy bello, lo que el Señor te ha permitido vivir, para ir fortaleciendo nuestra fe. De hecho, no sé si será casualidad o no, pero le hice una entrevista también acá, a otra señora de Costa Rica, y yo le dije estas mismas palabras, y le dije tal cual, y yo le dije, wow, esto tiene que escucharlo mucha gente, porque el Señor así lo quiere, el Señor quiere, que todos conozcan de su amor, que todos conozcan de su perdón. Por acá hay personas que están ya pidiendo, por allí vi a alguien que estaba pidiendo, como el contacto de Gretel, pues Gretel, si tú quieres que las personas se comuniquen contigo, pues, para hacerte alguna pregunta sobre la fe, si quieren, obviamente, pues, también tu contacto, pues, para invitarte a otro espacio católico, pues, para que también cuentes tu testimonio. A ver, ¿cómo hacemos? No sé si tienes algún contacto que lo quieras dejar por acá, para que la gente te escriba, o si quieres también cuando termines, me das pues algo, no sé si quieres que te escriban a través de tus redes sociales, o a través de tu teléfono, o a través de tu correo, o sea, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Quieres dar algún contacto ahorita, o luego me lo pasas, y yo lo pongo en la descripción del video? Hermano, si usted quiere, digamos, a través suyo, ¿verdad? Podemos, sí, infiltrar, ¿verdad? Como que las personas que quisieran como comunicarse conmigo, entonces, a través de usted, que le escriban a usted, y entonces ahí le vamos mandando poquito a poco la información. Igual yo tengo, este, la red, mi red social, en verdad, en Facebook, me pueden buscar como, Gre, así con Gre, Chávez, 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 me pueden buscar, o en TikTok, me pueden buscar también, como Gretel, con TH, 337, en TikTok, si quieren, digamos, ahí, bueno, yo ahí no he contado todavía mi testimonio, pero, este, pueden ahí, pues, contactarme por ahí, y si quisieran ya el teléfono como mí o privado, pues, que lo hagan a través de suyo, hermano. Ok, perfecto, entonces, pues, ya saben, por Facebook, Gre, Chávez, TikTok, también por ahí ya, Gretel, con doble T, tres, ¿cómo, cómo es el número final? Es Gretel, con TH, Gretel, con TH, ajá, 337. Ok, perfecto, y, pues, si quieren ya una comunicación ya más directa, a través del número, pues, me escriben a mí, personalmente, yo sí tengo acá en YouTube, en la parte de información, ahí está un link directo con mi WhatsApp, con mi correo electrónico, con mi Facebook, por donde, por mi Instagram, por mi TikTok, por donde me quieras escribir, acá en información, están todos esos links, entonces me puedes escribir directamente, mira, quiero hablar con Gretel, le quiero preguntar tal cosa, la quiero invitar a que cuente su testimonio, pues, me escribe directamente, y pues, yo los pongo en contacto. Gretel, cuando estamos hablando, ya para ir finalizando, que veo que hay personas que, por allí alguien escribió, creo que fue Valen, que dijo que iba a buscar comida y café, o algo así, para seguir viendo el en vivo, porque no se quiso ir para no perderse nada, ok, pues, aprovecho para decirles que esto queda grabado, ok, pues, luego pueden volverlo a ver, las veces que quieran, y cuando estábamos hablando por WhatsApp, antes de, de hablar, de hablar acá en vivo, ok, porque de hecho, pues, yo puse una imagen referencial que conseguí en un banco de fotos, ok, de un pastor, la persona que aparece en la foto no es el papá de Gretel, sino que, pues, yo lo hice como para, para ilustrar la, la, la entrevista del día de hoy, pues, que era realmente la hija de un pastor, y, pues, luego Gretel me manda fotos verdaderas de, de sus padres, y yo dije, bueno, será que lo pongo o no, pues, pero no sé si se molestan que estemos violando su privacidad, o bueno, entonces, pues, no lo pusimos, pero, pues, si me mandaron fotografías, pues, de sus padres, y, pues, pues, tú me decías que, pues, pues, claro, te daba cierta tristeza que, pues, todavía estuviesen creyendo ese tipo de cosas, y no solamente creyendo eso, sino enseñándole a otras personas esas falsas creencias, o sea, engañándoles, y yo sé que, pues, Dios es tan bueno y tan misericordioso, que sabe que ellos no lo hacen de mala gana, o sea, o lo hacen porque son malas personas, porque obviamente no lo son, sabes, si criaron a una persona como tú, obviamente sabemos que no son malas personas, pero, pues, están confundidos, están enseguecidos, pues, el enemigo los tiene ahí confundidos, entonces, claro, ellos van, y las cosas que ellos creen que son verdad, van y las cuentan a otras personas, y, pues, ciertamente los están engañando, o sea, mira todas las cosas que tú me has dicho, de esas falsas creencias que tienen los pentecostales, que yo digo, wow, o sea, qué daño le hacen a los niños, a los jóvenes, entonces, qué mensaje, aunque sabemos, pero obviamente no perdemos las esperanzas, porque por ahí yo vi que alguien dijo, le estoy compartiendo este en vivo a un hermano protestante, y luego ya al final vamos a hablar un poquito sobre eso, les voy a dar como un mensajito final, cuando Gretel termine, así que no se vayan, porque ya estamos en las partes, en los minutos finales, pero sabemos que sí, son muy duros, de corazón, tienen, pues, una creencia tan arraigada, en su mente, que, pues, como digo, creen que es verdad, entonces, pues, hay veces que, cuando tú vas a predicarle algo, o aparte, pues, solamente el nombrarle a la iglesia católica, creen que estás hablando con el diablo, o sea, y te hacen la cruz, casi, casi, yo creo, pero pues, si hay personas como tú, que vivieron esas experiencias, que dejaron a Dios entrar a su corazón, que le hablaron a mamita María, dime si tú realmente existe, yo sé que hay muchos hermanos evangélicos, que están también así, que no se sienten bien en donde están, o hermanos católicos, que se fueron también, que se los dejaron confundir, o sea, qué mensaje, tú le dirías, a un hermano evangélico, que ama a Dios profundamente, que ama a Cristo profundamente, pero, está, confundido, y está, dentro de alguna de estas sectas protestantes, ¿cómo tú lo evangelizarías, o qué tú le dirías? Bueno, hermano, yo creo, que, este, tenemos que orar mucho, por ellos, porque, sabemos, ¿verdad?, que nuestros sacerdotes tienen, este, Dios les ha dado, o el Espíritu Santo se ha posado en ellos, y sabemos que ellos, están ahí, porque han tenido la imposición de manos, y creo que por ahí, es que anda un poco también, este, la ceguera espiritual, de mis hermanos, de mis hermanos, de mis hermanos, protestantes, porque, ellos se dejan imponer manos, y, no sabemos, o sea, qué clase de espíritu, o qué clase de cosas, tiene esa persona, que te puede pasar a ti, o sea, no sabemos cómo realmente está viviendo esa persona, porque, conocí muchos amigos de mi, de mi papá, ¿verdad?, que eran pastores, pero que también eran casados doblemente, tal vez, como dice usted, ellos no lo hacen por mal, ¿verdad?, por hacer un daño, pero, a la hora de, yo siento, hermano, que a la hora de imponer las manos, hay que tener mucho cuidado, porque, eso transmite cosas, y, y yo lo que le digo a mis hermanos separados, es que, abran su corazón, no se cierren, no se cierren a, a lo que, solo lo que me dice, solo lo que el pastor me dice, o solo, lo que escucho, sino que, abran su corazón, Dios dice que él mira un corazón, constricto y humillado, entonces, abramos ese corazón, y seamos de verdad, tengamos ese corazón, constricto y humillado, y de verdad, cerquémonos a Dios, con ese corazón, no con un corazón, orgulloso, no con un corazón, endurecido, como paraón, sino un corazón de carne, pidámosle a Dios, que nos dé ese corazón de carne, para que su presencia, realmente entre en nosotros, y, entreguémosle ese corazón, constricto y humillado, de verdad, al Señor, y él, nos dará la respuesta, y, sí, sí, verdad, mis papás, pues, verdad, ahorita están en un error, pero yo sé que, tal vez, es por toda, también la doctrina, que les han metido, y también, porque en algún momento, también los pastores, verdad, donde ellos iban, también le pusieron manos, y, hermanos, eso es como, yo siento que es como una venda, verdad, que el enemigo no los deja ver, por eso les digo, o sea, estudien, hermanos, la Biblia, no está solo para, para interpretación personal, sino para pedirle, de verdad, al Espíritu de Dios, que nos dé ese discernimiento, nuestros antepasados, verdad, este, no tenían Biblia, ellos eran, verdad, todo era como, iconografía, verdad, entonces, ver la historia, o sea, no solo cerrarnos, en solo la, la, la escritura, sino que hay tradición, verdad, hay escritos, hay muchas cosas, investiguemos, no nos quedemos solo, con lo que nos dice el pastor, investiguemos, este, si no sabemos, cómo hacerlo, busquemos ayuda, pidámosle a Dios, que nos ponga ese ángel, como lo hizo conmigo, que me puso a mi amiga, verdad, como ese ángel, para que me guiara, verdad, este, pidámosle a Dios, así como yo, lo hice una vez, en mi oración, y le pedí, con mi corazón, de verdad, constricto y humillado, sin decirlo, con la boca, sino con la mente, y con el corazón, que el Señor, nos muestre la verdad, que nos muestre la realidad, que nos muestre la verdad, porque Él es la verdad, recordemos que Jesús es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y si no vamos, ¿dónde está Él? Si no vamos al Padre, pero no nos cerremos, hermano, o sea, Dios es un Dios de amor, de misericordia, no es un Dios, que te señala, que te vas a ir al infierno, porque estás haciendo esto, porque estás haciéndolo, pues no, Dios es un Dios de misericordia, entonces hermano, acércate a ese Dios, a ese Dios, a ese Dios que es de misericordia, no al Dios que se sienta en el trono, y te juzga, usted para el cielo, usted para el infierno, usted para el cielo, usted para el infierno, no, si es un Dios de amor, y de misericordia, y no nos cerremos, hermanos, si Dios, este, mandó a su Hijo, para que muriera en la cruz, con nosotros, no pisoteemos eso, nosotros, a nosotros nos enseñan, desde chicos, que Jesús murió con nosotros, en la cruz, y que el sacrificio, que Él hizo en la cruz, es vivo, pero cuando leemos, la palabra de Dios, cuando dice, y Él estará con nosotros, hasta el fin de los tiempos, analicemos, qué significa eso, y sabemos que lo tenemos, en la Santa Eucaristía, entonces, vivamos esa Santa Eucaristía, mis hermanos católicos, vivámoslo, vivámoslo, como que si fuera, el último momento, de nuestras vidas, que sabemos, que vamos a salir de ahí, vamos a morir, en ese momento, vivámoslo, el Señor, se hace presente, realmente, ahí, los ángeles, bajan, el cielo se abre, la Virgen llega, los santos, están presentes, las almas, de nuestros seres queridos, llegan a misa, qué importante eso, importante orar por ellos, para que Dios tenga misericordia, y ellos llegan ahí también, a adorar a Dios también, a ver el sacrificio de nuevo, de nuestro Señor Jesús, entonces, hermanos, estudiamos, no nos quedemos solo, con lo que nos dice, tampoco el sacerdote, de verdad, en la lectura, en la liturgia, no, hay, la iglesia católica, tiene muchas cosas, donde podemos aprender, y ahora, con las redes sociales, tenemos mucho más, el padre el Vistoro, hay muchos sacerdotes, que hablan de teología, hay muchos hermanos, que son teólogos, hay escuelas de evangelización, hay mucho, en la iglesia, lo que pasa, es que no lo sabemos, aprovechar, hermano, pero saquemos lejú, saquemos lejú, para qué, para que entonces, tengamos más fe, y así, al tener más fe, podamos ser testimonio, a otros, de que Jesús, vive con nosotros, y que estará con nosotros, hasta el fin de los tiempos. Amén, amén, y amén, de verdad que, wow, Gretel, ha sido, para mí, una noche, súper hermosa, yo siempre digo, que, lo que yo hago acá, pues no son, entrevistas, lo que yo hago acá, pues es, mostrar, conversar, enriquecerme, yo mismo, en mi fe, evangelizarme, con todos estos testimonios, que pues el Señor, me regala, a través de esta, ventana, de YouTube, que por misericordia, quiso que fuera yo, que pues estuviese, acá, pues comunicando, o dirigiendo, pues este, canal, pero, cada entrevista, o cada, transmisión, que yo hago, pues al final, se convierte, en algo, hermoso, que cada día, hace que mi fe, se fortalece, ok, y yo sé que pues, todos los hermanos, que permanecieron conectados, que como te digo, ha sido, pues uno de los, en vivo más vistos, dentro de, del canal, porque no se han movido, más de 600 personas, siempre acá, viendo este, en vivo, es una gran bendición, una responsabilidad, también, para que, podamos seguir, nosotros, formándonos, y compartiendo, pues nuestra fe, siendo coherentes, con nuestra fe, este ha sido, un testimonio, tan hermoso, como dije, anteriormente, para, pues repensar, cómo estamos viviendo, la Eucaristía, estamos ya a puertas, a lo que va a ser, el Jueves Santo, que es la institución, precisamente, de este hermoso, sacramento, y al sacerdote, para orar por los sacerdotes, y para nosotros, como digo, pues vivir realmente, la Eucaristía, como dice, Gretel, como si, pues fuera ya, lo último que vamos a hacer en la vida, porque vamos a estar allí con Jesús, a veces, en nuestras oraciones, decimos Jesús, óyeme Jesús, te quiero ver Jesús, y lo tenemos allí, y, y a veces no le damos realmente, la, la, la importancia, entonces, vamos a orar por ti, Gretel, a todas las personas, que están conectadas, ahorita, hay más de 560 personas conectadas, les voy a pedir que, pues mañana, en sus, intenciones del Rosario, pongamos en las intenciones del Santo Rosario, de cada uno de ustedes, a los papás de Gretel, a todos estos pastores, hermanos evangélicos, pues que están tan confundidos, para que, pues Dios toque su corazón, así como en ese momento, pues, Gretel le pidió a la Santísima Virgen María, y la mamá, pues pasó de tener un corazón duro, de no querer hablarle, por más de dos años, y luego, pues, abrió su corazón, para nuevamente, pues retomar esa relación, de madre e hija, y obviamente, sabemos que fue por intercesión, de la Santísima Virgen María, sabemos que el Rosario, es un arma muy poderosa, contra el enemigo, así que si cada uno de nosotros, hacemos mañana, en nuestras intenciones, el Santo Rosario, por los padres de Gretel, por todos, estos hermanos evangélicos, por la unidad de la iglesia, estoy seguro, que va a ser poderosísimo, y de igual forma, también en las Eucaristías, poner, en las, todas estas intenciones, también, en la Sagrada, Eucaristía, pues queridos hermanos, ya para despedirme, pues no me queda más que, decirles que mañana, nuevamente, a las ocho y media de la noche, vamos a estar acá, ok, recuerda que, de lunes a viernes, estamos acá conectados, con testimonios, con testimonios, música, apologistas, sacerdotes, son momentos, muy importantes, para nosotros, tenerlo presente, durante el día, ok, y pues, con donde anotar, con el corazón dispuesto, con la Biblia, o sea, ya sabes que, acá, estamos, de lunes a viernes, ocho y media de la noche, hora Colombia, pues ya luego, tú lo pones, en Google, por ejemplo, si estás en Costa Rica, ya aprendí que es una hora antes, que Colombia, entonces sería siete y media de la noche, hora Colombia, por ejemplo, en Venezuela, mi país, sería una hora después, sería las nueve y media de la noche, en Argentina, son dos horas más, ok, sería las diez y media de la noche, y dependiendo, pues, cual sea tu país, si vives por allí, vi alguien de Suiza, si vives en Estados Unidos, en España, en cualquier país, tú colocas en Google, horario de Colombia, con respecto a, pues, cualquier país, ya para terminar, le doy muchas gracias a Daniel Murillo, por su donación, pues, y todas las personas, que hicieron donaciones, el día de hoy, pues, o si lo haces, en diferido, pues, Dios te bendiga, Dios te pague, Dios te multiplique, pues, todo esto, lo utilizamos, para el mismo crecimiento, del canal, de hecho, hoy, como dije, Gretel, no saludé, a mucha gente, porque fueron muchísimos comentar, ok, Juan Maldonado, nos saluda desde, Guatemala, ok, por allí vi que habían conectados, me imagino que, amigas tuyas, o hermanas en la fe, vi que por allí, habían personas, de Costa Rica, que dicen que pertenecen, como al grupo, Mariano, que están juntas, así que, pues, de verdad que, muchísimas gracias, Gretel, y espero, que en otra oportunidad, porque sé que el Señor, va a seguir obrando, maravillas, en ti, en cada uno de nosotros, y podemos conectarnos otra vez, y podemos hablar ya, pues, de algún tema, en específico, estoy seguro, que la gente va a estar muy contenta, de poder escucharte nuevamente, ok, así que, pues, queridos hermanos, nos vemos mañana, a las ocho y media de la noche, Gretel, que tengas, santa noche, muchísimas gracias, Dios te bendiga, que mamita María, siempre esté contigo, y pues, también, les pido a todos ustedes, y también te pido a ti, Gretel, que pues, me tengan a mí, en sus oraciones, a mi esposa, a mi bebita, que viene en camino, a mi bebé Pía, por allí vi que también, eres devota del santo padre Pío, yo también, mi hijita se va a llamar Pía, en honor al santo padre Pío, así que, pues, mucha oración, por mi familia, y yo también, voy a orar mucho, por ustedes hermanos, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Gracias hermano, bendiciones. Bendiciones a todos.